Si puedes ir del D6 a la iglesia por TPE... Es que no encontramos el TPE. Claro, pero me refiero a que no hace falta llamar a un dios para que te abra si te vas a la iglesia. No, porque para salir de... Mira, Dante, mira, espérate. Mira, pero Dante, mira, es que lo tengo en directo. Fíjate, aquí está... Espérate, que tengo que pasar el link de Twitch. ¿Qué dice el logo ahora? ¿Pero qué sentido tiene que tengas que depender cómo administrarlo por Twitch en la otra puta puerta? Para que no entre nadie. Claro, como Hansa. Lo entiendo, pero... Hansa está igual, no pueden entrar. Tiene que haber alguien dentro para abrirle. A lo largo, yo quiero... Ah, vale, te refiero. Lo que tienes que el botón solamente va a estar por dentro. Claro, eso es. El botón solo está por dentro, mira. Tenéis aquí fortificaciones... A ver, lo he pasado... Y es eso, o sea, literalmente el botón está justamente ahí y todo lo demás. O sea, pero esto es enorme y todavía no hemos podido explorar. Marti, ¿dónde has ido? Está dentro de la puerta. Estoy en la puerta. Creo que me muero. Espero que veis... Hola, acabo de llegar. Buenas. Nueva base, Constantin. Nuevo metro. Nosotros lo hemos dicho, Constantin, pero tú ya no eres del desecho. ¡Vamos! Al fin te ha salvado, tío. Eh, 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 una cosa. A ver, nueva rápida por aquí. Pero lo que nos está enseñando es el mapa antiguo que imagino que está diciendo algo de cambio. No, no, esto que estás viendo es... No, sí, lo tengo en el directo por Twitter por si lo quieres ver. O sea, mapa nuevo y básicamente está toquetado con el anterior, solo que es ahora enorme. El TP de la iglesia, porque no lo encuentro. Y el de 6 sigue siendo nuestro. Sí, claro, claro. O sea, la base de la iglesia es una mantuvilla. Pero hay un gran problema, Uma, por órdenes de Gorka. Todo el que venga a la base hay que matarlo. Se han colado antes tres fascistas y por órdenes de Gorka me los he tenido que cargar. La base es súper secreta. Me gusta el sonido de la puerta. A mí el de tu voz. A ver, piensa que la base no es súper secreta. Ah, joder. Si quieres reunir a alguien vas a tener que reunirlos aquí. O sea, que matas a todos los hostiles que entres, a los que no son hostiles que invites uno. El problema de la iglesia es el mismo problema de vuestra base. Ya tenemos a alguien aquí en la puerta. Un momento. Uy, fascista. Pues se parece falado en las puertas, loco. ¿Por qué? Vale, ahora el TP, amigo mío. ¿Dónde coño está? Un cocinero. Exactamente. ¿Te ha dicho que hay que poner algún comando en especial? Cuando hablé con él, no. Simplemente me dijo que había que subir por un lado o por una puerta y había que encontrarlo. Ahora lo iba a mirar, pero como está viniendo todo el rato la gente a la puerta. Y lo que es eso, para los que no lo sepáis, la base es la misma que la anterior, solo que las zonas que no se podían utilizar y la escalera para arriba y para abajo ya no está. Bueno, pues buscáis el TP. Esto es el exterior. Pues ven a abrirnos y cerrarnos, migra. Casi podemos salir el martillo. Vaya, vaya por comida. Tráeme algo a mí. Ah, bueno, pero ha juntado las dos. Sí, se han juntado y está mucho más práctica. Y aparte la iluminación mola muchísimo ahora. Y hasta aquí no puedes llegar más. Luego puedes venir por aquí, por estos lados. Y tenemos la super biblioteca. Y es eso, la iglesia ahora es nuestra. A ver, la biblioteca. Ah, ahora la iglesia ya es nuestra. Sí. A ver cómo está la iglesia para que subas tú y digas, es nuestra. A ver cómo se te pone la gente. Es que va a ser lo cachondo eso. Lo podéis abrir por dentro, ¿eh? ¿Y cómo coño abrimos entonces? Por dentro, porque el TP imagino que se hace adentro. Ah, pero habrá que encontrar el TP por cojones. ¿Y si le mandáis un PM a Gorka? Es que está haciendo el mapa ahora mismo, que ha acabado. Me puede mandar un WhatsApp de, oye, Gorka, ¿dónde está el TP? Y ya está, y te respondo cuando pueda. Que por lo visto ya hay peña en la super iglesia. Es que no puedo escribir a Gorka. Tiene lo de no molestar. O sea, en la super biblioteca, perdón. Pero hay un admin que no. ¿Cómo? Que tienes que escribir mi Gorka, porque es que yo no tengo permisos para hablar. Le tiene lo de no molestar. Voy, ahora le escribo. Comió a la pared de que parece haceros un Harry Potter contra las puertas. Como con un Harry Potter contra las puertas. No lo entiendo. Claro, porque el TP es el TP tocando las puertas, ¿sabes? ¿Sabes igual? Pero espérate, que es que hay que salir. O sea, a ver, Marti, ven a la puerta. Ábreme, que voy a mirar. Estoy mirando lo de comida. Que hemos mirado todo bien. Es una enfermería. Ahora, ¿apareces sí o sí abajo? No, sales en nuestra enfermería. Voy a hacer un FDI de retri porque se me ha bugueado el peso. ¿Salís ya? Danos un momento, que tengo que hacer un retri que se me ha bugueado el peso con las pruebas de antes. ¿Queréis ver la Hansa? ¿Algo que tenga que saber, Marti? No, Migra, pero no lo decís así. La IP sigue siendo la misma y lo decís. Pero Migra, espérate. No nos decís ya la Hansa. Ahora nosotros sí. Cuando entremos, vamos a explorar. O sea, que quede bonito. No, no entiendo. Tengo que ir a... Una pregunta. No estoy nervioso. ¿A los personajes del Iso Wipe otra vez? No, no son los mismos. Son los mismos. ¡Hola, qué guapos! Si tenéis algún problema con que habéis aparecido en algún lado que no tenéis que aparecer, avisadme. De momento los que hemos salido en D6 hemos salido todos en enfermería. Ese problema no lo hemos tenido. Yo es que los rojos han aparecido en Rage, por ejemplo. No ríes que ha pasado, ¿eh? La de Rage roja, su base ahora es la Hansa. La del Rage es la suya, pero modificada. Oye. Sí, ya. ¿Eso qué es? ¿Habéis vuelto a 75? Sí, creo que sí que ha bajado el mapa. ¿Has que hay algo más de comida, Marty? Ah, sí, tomo. Vamos, he entrado a la primera. Venga, casi salido. Esto de todo esto es la línea roja ahora. Ha quitado lo de aquí abajo. Ahora puedes entrar para aquí. Mientras robo... ¿Dónde va a estar? Mientras robo internet y les cargue el mapa. Mira, Hansa es... Esto es frontera. Espera, que se va por el otro lado. Pero línea roja ahora está en lo que antes... Línea roja ahora mismo es... Uf, se abre más rápido y con menos sonido. Sí, pero esperad. Hay que esperar a que Migra cierre. O alguien cierre. Pero voy a esperar aquí. No, pero Dante, escúchame. Que esa puerta, lo ha dicho Gorka, está hecha para... Mira, esto es... Voy a ver si puedo hacerlo rápido. Usted no llega a la terapia. En la frontera. Ah, estamos dentro de Silos, loco. Más o menos. Oye, no tenemos... No llego. Se pegan a ellas y llegan. En la zona de arriba. ¿No tenemos taquilla? Eh, sí, está donde el armario a la derecha. Que nos lo acaban de colocar. Cuarto Rage. Buah, no se ve nada, tío. Ah, vale, lo veo. Migra. Cuarto Rage. Ahora es esto. Encierra, porfa, Migra. Que yo tengo tiempo limitado, cojones. Por eso. Voy, eh... Si yo voy a hacer una exploración pequeña. Voy a salir de Silos un poco. Voy a mirar y vuelvo el pa' dentro. O sea... ¡Estoy en Irvesia, loco! ¡Te cagas! ¿Dónde se encontró el TP? ¿Dónde se encontró el TP? Está arriba. Arriba en una puerta pegada a una pared. Venid donde me he metido yo. A ver, ¿y dónde estás metido? Nada más salir a la derecha. Escaleras para arriba de Silos. De hecho, por ahí tú me has dicho. No, ahí no, eh. Vale, ya está. Ah, la puerta con las luces rojas. No, no, no. ¿Dónde estás? Espérate, falta el otro. Ya no tenemos foso, entonces. Eh, no. ¿Qué dices, tío? Jotío. Pero si era muy divertido de recordarle a Chesquero lo que había pasado ahí. My name is Harry Potter, boys. ¡Hostia! ¿Estamos en el servicio sin máscara? Sí. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ahora, 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 ahora. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Ey! Estamos en la iglesia, pero ¿cómo entra? No, 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 espera, espera, espera. Si pasas de ahí, tendrías que poner la máscara. ¡No! ¿Quién me ha cerrado la puerta? Yo, yo, yo. Ábreme. ¿Pero vas a entrar o no? A ver, que no te puedo estar aquí para que abráis sin cerrar la puerta. Y una cosa, o sea, lo que ha dicho Borja, que ahora el exterior es muchísimo más grande. O sea, hay que tener cuidado. Cone una máscara y lo que quieras. Y cómo entramos para abrir esto. Si... Si encarnado de dentro. Vale, ya salgo. Tú que estás haciendo es más rara. Ahora ya no lo recuerdo. Vale, ya está. Pues tendremos que decir a algún admin que nos abra la iglesia. Voy, voy. Por favor. Invítale, invítale muy fuerte todo el rato para que venga. Hostia, qué guapo el exterior ahora. Qué guapo, no me jodas. Poned un reporte. Ah, aquellos Hansa. Ah, no funciona la roba. Chicos, chicos, no funciona la roba de momento. Es verdad. Ha eliminado. ¿La realidad allí no es Hansa? Sí, sí, sí. Tiene que ser Hansa. Elimina algo del medio. No, no, no. Eso no da Hansa, eh. Es la iglesia tradicional, ¿no? Hansa no tiene salida al exterior y el Rage tampoco. Vamos a probar esto. Podéis respirar aquí dentro. ¿Y quién tiene salida al exterior entonces? Línea roja. Y, bueno, y por turno en el secundario es Hansa y Rage. Qué guapo. Podemos respirar en la maldita iglesia y encima tenemos un bunker y de todo. No me jodas. Me están dando blancazo, eh. Ah, si te acercas por ahí y te da blancazo. ¿Dónde, dónde? Ah, sí, sí, cerca de la puerta. Y cerca de los cofres estos de seguridad. A ver, ¿dónde está el botón por la puerta? Sí, a ver, ¿qué va? Sí, a la puerta se da la hostia. Vamos a explorar, ¿no? Vamos a ver. Vale, ¿por dónde estáis vosotros? ¿En la iglesia? Estamos en la iglesia. Voy a por vosotros. ¿Y cómo habéis llegado a la iglesia? Espera, que te llevo. Quédate en la puerta de Hansa, que te llevo. Cuando salgas. Tengo que explorar, que yo me voy a ir a cenar y ya no vamos a volver a cenar. Yo estoy de Hansa, yo estoy en la parte en el antiguo silos. Vale, vuelve a la puerta de la nuestra. Vale. Tenéis a todos los rojos en la puerta, eh. No me jodas, pues como entren, tenemos que vacirlos. En la puerta de... No, pero es la puerta y punto. Vale, estoy aquí contigo. Vale, ven, mira. Yo me he quedado arriba en... Espera, voy a correr. Que me tengo que comer esto. Ya. Prepárate... Prepárate la mascarilla. No, no me importa que te la pongas, pero bueno, también vale. ¿Me has dicho que no la preparas? Sí, te he quedado listo. Vamos. El viernes. No, después de la mañana. ¡Hun! ¡Chachán! Joder, la falsa, tío. ¿Por qué dejáis la puerta abierta, tío? Vamos a seguir, eh. Imagino que por ahí se vuelva a meter uno. Ahí cañeros. Muchachos, tiene una zona muy oscura. Tiene una zona muy complicada. Me he metido el cuerpo, tío. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo haces con el crío? ¿Cómo te veo en cuanto te has tocado? Es el mío, tío. Nada. Es el mío, tío. Suerte, muchachos. Para allá por las dudas. Por si quieren pasar... Voy a dormir dos, cuatro horas, porque no trabajo por la mañana. ¡Venga, Marte! El fútbol consiste en ir a dormir a una hora normal. Ya, la cosa es que mi horario... Sí, la que parece que mi horario es dormir. Horario de humado. Y me voy a dormir cuando me tengo que ir a trabajar ya, ¿sabes? Venga, venga. Aprovechen, aprovechen biblioteca, que los bibliotecarios están buiados. Fuera de rol, obviamente, están rebuidos los bibliotecarios. Oh, ya lo primero. Ya lo malito primero. Es el que ha dicho la niña roja ya va a bater al estómago. Me voy afuera, hermano. Me he gastado de fita. La época de estaba ya me ha devuelto la vida. O por lo menos en la puerta de tapas. He recuperado las horas de sueño. Y, chicos, para la base de iglesia y para la nuestra, tenemos que avisar a un Jesus para abrirla. Alexander. Yo me he quedado adentro, ¿eh? O sea, sí. Para abrirla. Lo que me parece raro es que no haya ningún método para que se pueda abrir o cerrar una puerta. Es que, Uma, el TP lo puede coger cualquiera. Imagínate que entras directamente en la base. Y así no se abre en el D6. Bueno, venga, vamos a la puerta del D6 y a dar el paseíto. Pero, por ejemplo, ¿no se puede poner un botón a la puerta a asociarlo a unos permisos y que esos permisos solamente los tengan los de la facción polis? Eh, nos hemos jugado. Salta, salta. Salta y agacha. Esperad que os empujo, esperad que os empujo. Ahora. Ponte la chapa, Víctor. Mira, por aquí, niños. Mañana cuando venga. Mañana cuando venga por la tarde, ¿quién va a estar? Yo de momento sí, si no me pasa nada. Ya, al menos. Mientras no venga mi novia. Mañana por la tarde, porque como ahora tengo el directo de Serpi. Mañana por la tarde cuando venga y trabaja. Nivel 5. Tengo unas ganas de patearme esto, porque es que dicen que es jodidísimo encontrar los sitios ahora. Pues eso, a las 5 nos ponemos a caminar. Chasquelo, si quieres. Yo lo voy a hacer ahora. Puta. Alcansa. Esto es chilo, chicas. Tranquila, tranquilo. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? No, no, no. ¿Qué D6? ¿Eso qué es? Y tú acuérdate que el viernes tenemos un rol, ¿eh? ¿De los barquitos? ¿Qué barquitos? El Sea of Thieves, que va a ser tu por jugador. Ah, los. No sé de qué me estás hablando. Yo el viernes a partir de las 11 de la mañana quizás estaré ya para... No, hemos quedado a la 10. Yo pienso que entro a bajar a las 7. ¿Podemos ver la iglesia? Pues ir para arriba os toca ir. Yo tengo el examen a las 9. Imagino que serán dos horas como... No, ahora tranquilo. O sea, tienes para toda tarde. ¿Se puede salir? Hasta que yo llegue a casa. Furia caro. Sí, se trae perfectamente. Aparte. Cuando acabeis voy a darle a fuego. Pero hay que ir por túneles secundarios. Si no, si... Yendo para ir para abajo, sales a lo que era como si fuera frontera. Que es un hueco de... Por esta puerta, por esta puerta. Guau, como ilumina las labillas. No, mucho. ¿Podemos ir por esa puerta? Está vacío, Silos. Si queréis mirar, podéis hacerlo. Vale, gracias. Vamos, chicos, ¿no? Pues vamos. Con lo del parso. Venga, vámonos a darnos la vuelta antes de que nos cuidaran por la puerta. Pero nos fusilamos. Yo no es por decir nada, pero los fascistas entraron y me los cargué. A los tres. Me llevan dos o tres semanas sin jugar a nada. Por ahí es el mismo sitio. Es por aquí. Aunque eso sí, a partir de aquí no he visto nada y estuvimos perdiendo un hijo puto en el día del padre. Has mirado la capacidad. Es lo mismo. No, no, no. Fíjate que no. Porque todo el mundo se ha perdido. No, no. A ver, no es lo mismo. Pero es que... Me voy para el otro lado. Si aparece lo mismo, os lo mando. Venga. Yo en marcha también. Martín. Está pasando bien. ¿Qué? Oye, por favor, no me voy a ir a Medioventor. Me voy. Si pasa algo con el GTA, avísame. Bueno, que sea. El eje, izquierdo o derecha. No, no, no. Que no vamos a entrar a GTA. Que no... Ya, pero me refiero a ver si le avisan algo. Esto parece un puesto de guardia, ¿no? Sí. O sea, aquí en un futuro metemos la usa corta arena. A ver, chavales, dejadla a Luma, que quiere una. ¿Sabes qué es lo que hace el tío? Ser comisario Pedro Sánchez en el canal de Patrullao. Ah, ese es... Es admin. Es que ahora me sé el otro nombre que usas. Pero vamos a ver. Es en los canales de la polis. Es que antes ha venido por ayudar con unos temas que no teníamos taquilla. Y eso me ha venido a los cables. Es que ahora quien manda. Es la anti-bag. Es que me sorprendió lo de la peña metiendo. Ya, vamos para arriba, vamos para arriba. No, no, no. Cuando entraba yo estaban aquí ayudando Chesquero y se habrá ido a frenar. Es que es lo que decían. A ver, elegéis, izquierda o derecha. Esto tiene pinta de volar más. Yo me piro. Chao. Lo dejo, pasadlo bien. Ahora un mando a Meco si lo me lo cruzo. Aviso de que sabemos dónde están las fronteras. Tú tienes miedo. A ver. No, no, no. Me voy a cargar aquí que vea. Vais sin ningún ranger. Vais todos a trilla, ¿no? Víctor, ¿tú eres un ranger o un satrilla? No, no, no. Yo soy un satrilla. Entonces no hay ningún ranger. Vais todos a satrilla, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿quién es el que está en cargo? Víctor. Dante, Dante. Víctor, antes me da igual. Pues yo estoy perdidísimo en la base. Te parece hermosa. Espera un momento. Espera, espera. Quitos, quitos, quitos. Espera un momento. Vamos a por Anatoly, ¿no? Que aún estamos del calabaza para cogerle. Y esperadme a mí, que yo no conecto en breve. Pues, esperad. Pero para cerrar la puerta. Hay que llamar a un dios. O como sea, de la base. Vamos para allá, si no. Vamos para la vuelta y pones barra du. O sea, barra it. Barra it. Debería cerrada. Buenas. Y si la pasa a alguien, lo banea. Buenas, camaradas. Sería guapísimo. Pues yo ya estreno a la puerta con los partidos, así que a mí me da igual. ¡Protocolo 1! Ahora sí que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Te lo puedo decir en migritos estos, Igorca. Que es que el arma se me bugueó, iba súper mal y me cargué a los tres. Oh, tío. Ahora no te avisan si se va... ¿Queréis preguntarme? La luz. Se va de golpe. Antes de que me vayan. ¿Puntarte algo de qué? Oye, ¿vosotros viste algo? No sé. Oye, colega, ¿dónde estás, Víctor? ¿Vosotros veis algo? ¿Ver algo de qué? Sí, quiero parar. Voy a dar la luz. Vale, ya está. El bobo, tío. La apagas y le das a... Que no la había apagado, que se me había acabado la batería de golpe. Una pregunta. El vendedor de comida ya no vende salami, ¿no? O sea, ya no podemos comprar salami. De momento no. Lo queréis... ¿Puedes pedir salami a nosotros? El tema es ese. Nosotros tenemos muchos comercios que tenemos que pedir. O a los granjeros, o el que no tenga. Es, por ejemplo, los Benty, las Gatlin y los lanzallamas, los tenemos que conseguir de fuera. A ver, que el salami y todo eso no lo he puesto porque lo estaba poniendo Mijail y no sabe lo que teníamos. Sí, le he dicho yo todo lo que hemos tenido. Si el problema es que... Amigo, no te preocupes. Si nos han puesto las armas y todo, que le he tenido que ir diciendo que eran las que teníamos. Que no sabían ni las que teníamos. No, vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. En la izquierda va directamente a la puerta. A ver, le he dicho todas las armas y ya está. Viejo, nuestra base ahorita es lo máximo. Coño, pero es que yo de antes soy un Benty. Yo no pinto ni... A ver, seguimos teniendo un mini hoyo. Eso... A ver, Anatoly, llega a la puerta que te estamos esperando. Ahí encima no se ve otra vez. Que no sé ni dónde estoy, coño. A ver, Anatoly, cate con esto. Anatoly, cate con esto. Enfermería. A ver, a los digo. Primera habitación a la derecha es armería. La siguiente, la primera, cruzando a la izquierda, esa es la entrada. Y el resto, para explorar. Ya. Mira, ya has llegado a la puerta. Se acabamos de oírla. ¿En serio? ¿Qué? ¿A la puerta? No, no. Es una línea recta. No te rayes. Literalmente es eso. ¡Hola! Y ahora hay que llamar a un 10 para que nos cierren la puerta. Sí, queremos saber todos. Esperadme, esperadme. Me queda... Si, Anatoly tiene que ponerse el casco. ¿Y yo lo tengo? ¿Que tengo que reiniciar? No. Ah, yo también tengo que ir por el... ¡Ay, la conche! ¡Tu madre! Tengo que patiarme en medio mapa. No, vente, Anatoly, que te llevo rápido. Mira. Ah, sí. Que por aquí no... ¡Ah! Y yo me fui hasta el fondo. ¡Qué pendejo! Entra para adentro, Víctor. ¿Ves, Anatoly, que era así? Víctor. ¿Qué? ¡Ah! Es la misma base, solo que no tenemos el pozo. ¡Ah, ya! Ok. No hay problema. Chequero. Me trimea mientras tanto por Twitch. Y lo voy bien. Lo tengo en Twitch ya. Ya estoy en Twitch, creo. Ah, no, no. Perdón por... Perdón por Discord. Es que mi internet no da para Twitch. Ah, dame un segundo. A ver si me deja a mí. Te lo hago yo. Te lo hago yo. Y esto de acá, al salir de reuniones... Entonces, esto es lo que es. ¡Hombre, ya me he usado un minuto de subfusil! Y ahora me he usado un minuto de subfusil. Y además es eso, que gracias a mí, Migra nos ha puesto que toda la chúrcula la podemos perder. ¿O sí? De las cajas de munición y todo. ¿Qué armas utilizan munición de subfusil? Eh, ninguna. Eh, por cierto, Migra, que me tienes que volver la bala de la prueba. No tengo ni idea. Que he perdido 20.000 balas con la prueba. Es que sí, sí. Ahora te lo pongo. Estoy poniendo todos los NPCs de... No, pero a ver, Anatoly aquí. El armario aquí. Mira, Anatoly. Armario aquí. Taquillas aquí a la derecha. No, eso sí, ya lo vi. Eso sí, ya lo vi. Eso ya luce. Ponte el armario, cabrón. Que te falta el casco. No, pero ya me lo puse. ¿Qué no? Cabrón, ya estoy en la puerta. Soy yo, soy yo. Ah, eres tú, perdona. Sí, sí, que me lo he vuelto. Perdona, eh. Qué casco me puse. Cuando me dijiste que era la misma base con... ¿Es la misma base, solo que sin foso? Vale. Sí, sin el foso ya me... Ya me puede... Dimitri. Básicamente lo que han hecho es que han optimizado las salas que no teníamos con nada. En plan, solo tanques o lo que fuera. Y el más óptimo, la verdad. ¿Estás viendo el directo? Sí, sí. Por ahí se viene, ¿vale? Es la entrada. Eso es lo mismo, con la sala de conferencias y tal. Anatoly y la chapita, guapo. Aquí, lo que teníamos antes de vendedor y tal que estaba abajo, pues lo tenemos aquí en medio. Y la armería. Ah, pero eso es la entrada ya desde la primera planta. Sí, sí, sí. No hay dos plantas. No, no tenemos... Es todo junto. O sea, todas las salas que no teníamos para nada las han quitado y todo junto. Esto era una sala de las de abajo, que era donde te ibas a la enfermería de comer. Ah. Entras por aquí, a la derecha tienes la enfermería. Y no hay nada más que la enfermería. Pues a mí me parece más útil esta base que la anterior, sinceramente. ¿Era más chula la otra? Sí. Un momento. Vale. Y aquí en la izquierda tienes el tío que te vende la comida y por ahí los... Fue este el puerto, cuidado. La mierda. Se dan cuenta de que ahora el cuello de botella para que Javier Invaire esta base va a ser el triple. No, pero esto ya estaba. Esta zona ya estaba, solo que poníamos como objetivo la armería. Pero ya estaba esta zona. Ya está. O sea, realmente es esto. Y para el que no le quede claro, ahora la base de 6 es totalmente secreta. No se la digamos a nadie, obviamente. Y todo el que entre, muere. Todo. El que entre, muere. Bueno, y la cárcel está aquí, ¿vale? Sí, pero secreta. O sea, que ahora nuestra base es bien metida, por lo que estoy... Está más escondida que antes. Eso es que te lo podemos decir. Ok. Pero, ¿escondido de qué tienes que entrar con el TPS que estaba hablando? A ver, tenemos un TP para ir a la iglesia, pero para venir aquí es ir a Jauja porque está a tomar por culo. Y eso que de momento... A pena de irte que está más escondida hay un tipo afuera de la puerta. Porque quieres como quieras, hay un camino. Está llegando la cena. Vale, a ver. Y entonces, la puerta se os abre con esta de aquí. ¿Ese de ahí fuera? ¿Ese botoncito o no? Vale. Está deshabilitado por nuestros ingenieros especializados. Gracias, ingenieros. Cuando estéis solos, para cerrar o para abrirte, tienes que llamar a un dios, básicamente. O morador invisible, para que nos acostumbremos. Ah, cuando estés solos o cuando se quiera ir todo el mundo junto. Vale, estamos todos ya. Falta Dimitri todavía. Falta Dimitri. No me queda nada. ¡Pium! Y si os sirve de consuelo, ya hemos estrenado a las en Matando Fascistas. ¿No, cómo han entrado? Porque estaba la puerta abierta y Gorka me estaba enseñando las cosas. Yo se lo puse con el directo de eso. Y en el momento que le dije, oye, Gorka, que me acaban de entrar tres forcitas, mátalos. Y justamente se me bugue el arma, pero pude con ellos. Aunque les hice un poco el lío. A ver, ya me estáis poniendo un papel. No voy a decir dónde está la base secreta. En el momento que se dieron la espalda, me los cargué. A ver, pueden entrar, no pueden entrar, pero hay gente que sí. Por ejemplo, el historiador y... En la base, no. En la base, sí. A ver, yo por lo que he entendido con Gorka es eso. Solo pueden entrar los que pertenezcan al D6. O sea, los comandos. Nadie es de la polis, entonces. Es que un ciudadano de la polis... Yo sé que podía entrar la gente en una de las bases. No sé si es la de la iglesia o la de la iglesia. Ni puta idea, la verdad. Yo lo que he entendido por Gorka, que a lo mejor me confundo, es que es eso. En el D6 solo comandos. Claro, pero Gorka no era consciente de que nosotros teníamos gente que podía entrar por el pasaporte de la polis. Por eso no te lo he hecho. Bueno, puta idea. Habrá que preguntarle. Llevo tela de tiempo sin basar en un railing. Normal, porque estaba cansadito también. Que no hubiese nada. Eso sí, ya no tenemos el gran círculo para dar las vueltas, para subir la stamina y todo. Aquí estoy, chavales. He despertado en... Eso sí, la puerta cierra y abre súper rápido. Eso es un gustazo y no hace tanto ruido. Uh, qué guapo, ¿cómo suena ahora? Sí, parece el falado. Sobre todo la de los compartimentos, en plan de... Pues ya me he perdido. A ver, es todo una base recta, aunque no lo parezca, ¿eh? Es una línea recta. Ah, vale, ya, ya. Tú pídate un par de veces y ya verás como luego no te vuelves a perder. Enfermería y todo eso al fondo. Luego armería y el resto. Y si sigues avanzando, encontrarás la puerta. Aunque eso sí, la iluminación ha mejorado muchísimo y hasta para la potencia de la linterna. Sí, la iluminación es mucho mejor que la linterna. Lo que no me gusta de la linterna es que se apague de golpe cuando se te acaba. Pues, Víctor, yo te digo que prefiero eso porque es que habrá sitios más oscuros que antes, ¿eh? Yo prefiero que alumbre más a que vaya flojeando poco a poco. Yo prefiero que vaya flojeando. Yo había más flojeado de antes, ¿eh? No te voy a engañar. ¡Loco! Estos bastardos no son mías. Voy a pegar un tiro. Pues lo gracioso es eso que... ¿Quién ha disparado? Yo, yo, yo. Bueno, le acabo de decir hace dos segundos. Madre mía, qué sustomadas. Y al parecer, si no malentendido, hay ciertas bases que han cambiado. O sea, que lo tendremos que ir a averiguar ahora. Como ranger. La verdad no me entra de nada lo que ha dicho el Migra. Hombre, como la parte de arriba, ¿no? Es todo parking, ¿sabes? Y parece que tenemos un sitio para hacer un puesto de guardia de puta madre antes de llegar a asilos. ¿Se han fijado en que no todo el mundo tenga todas las armas posibles? ¿Cómo? ¿Eh? Si te refieres a lo de armería y eso, lo acaban de mirar. Es más, acabo de ayudar a Migra y a estos para las armerías. Seguramente, cuando se meta a Meco, ¿se lo sabe de memoria o no pondrá? No, en teoría ya están todas las nuestras. ¿Me he contado? No, Meco todavía no ha entrado. Todas las nuestras ya están metidas. Las que no teníamos eran la Padonak, la Gatling, el Ventil y luego las demás sacas que no se metieron. Y creo que ya eran todas. Las demás ya las teníamos. Y aparte que tenemos el Rifle Antimateria, solamente uno. Vale, estoy por aquí por el D6. No, pero él lo decía porque las demás facciones no tuviesen todas las armas. He comprado comida. Eh, hola, ¿cómo es mola la puerta? Eh, Víctor, quiero hacer una prueba contigo. Dime. Vale, mira, tú que estás en medio, ponte un poco la derecha de la puerta. ¿Qué coño me ha empujado esto? Ponte en la derecha de la puerta. O sea, ¿tu derecha o mi derecha? La que sea, da igual. Uno de los dos. Me ha gustado más antes el... Ah, pues no. Es que no, ha sido como que antes. Has pasado por aquí y una se ha cerrado, pero la otra ha vuelto. ¡Ay, coño! Me empuja. Ya está, ya está. Ya me empuja. ¡Ay! Vale, pues... Todo preparado. No, falta uno. A ver, más en alto. No, pero que falta uno. No, no falta ninguno. Si somos 6 en disco... Ah, no, que el otro es Migra. Venga, ya vámonos. Migra. Ciérranos, por favor. Guau, a ver, ¿dónde estáis? Por ahí. Va, tranqui, tranqui. Tú, cuando pueda, no cierras. Eh, no, eh. Quietos, quietos, quietos. Que tenemos que asegurarme. Mira, me metió... Eso sí, ¿o? ¿Dónde no era? Eh, a ver... Vamos a enseñarles... Vamos a enseñar primero la Tajo. Venid por aquí. Me he metido donde no era, tío. Me he metido en la BNK. Vente donde estoy yo, que me espero en la puerta. Decidme un nombre. Eh, al... Tocaré, tocaré. Voy, ya lo veas. Voy, ya lo va a charlarla cuando... Por ahí. Vamos. Vamos a subir por estas escaleras de la derecha, ¿vale? Los dos que estáis ahí delante. Sí, sí, sí. Ya, ya. Pues Dimitri, tú te fuiste en el evento del otro día. Sí. Pues al final... Nadie conseguía la muestra. ¿Por qué? Porque eran incapaces de entrar a Siros. Uy, casi lo consigo. ¿Y tocaré? Casi cierro la puerta. Voy, voy, voy. Voy a hacer TP porque es que me pierdo con el mazo ahora mismo. Eh, no, TTP, TTP. Pues casi lo consigo, eh. O sea, menos mal que Gorka ha hecho que sea rápida porque si no... Vale, ya os veo, ya os veo, ya os veo. Es que es muy grande, tío, esto. Y son demasiada gente. Y aparte Gorka ha dicho que es que ahora el exterior es muchísimo más grande. Es enorme. Vale, cuando nos rompamos fuera... Voy a ir a Siros ya. Gracias. Voy a ir a Siros ya. Vamos. Vamos. Tengo tranquilidad porque veo a Chesquero, muy animado. Demasiado. ¿Vais de iglesia o algo o...? Sí, vamos primero a montar la iglesia para enseñárselo a estos. Pues me subo para la iglesia. Voy a ir chocando contra las puertas. A ver si alguna es otro TTP. La iglesia es lo mismo que aquí, ¿vale? Solo puede abrir un... Desde dentro. Y solamente un admin, ¿vale? Vale. ¿Quién ha visto Harry Potter? Dimitri, Anatoly. Eh... Sí, sí, he visto Harry Potter. Venga, tú el primero, Dimitri. Contra la puerta. No, 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 no. Aquí, aquí ya me lo puse. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¿Quién? Vale, Víctor, vale. Sí, cuidado. Los que los nuevos. Esa zona donde está tanto la puerta como esos... Esos cajas de... Medellín, ¿no? Los fuertes. Es zona de radiación, ¿vale? O sea, estando dentro. ¿No hemos mirado arriba? Ok. La de eso para que no... Eh, arriba, arriba también, ¿eh? Estoy mirando arriba. Cuando te pegas a la pared... Vale, sí. En el último arco de todos ya hay... Arriba, chupas, ¿eh? Ya ven en el... La iglesia es igual que antes, ¿no? Sí, la iglesia es igual, ¿no? La iglesia ya la sabéis. ¡Gah! Vale. Las máscaras... Arriba, si vas al fondo, chupas. Sí, sí, te lo acabas de decir. Ya, ya, pero me he asegurado. Ok. A ver, chesquero, si te gusta chupar... Hombre, una buena vagina no te digo que no. No sé, tío, como la llaman. El botón, pues ya sabéis, aquí, ¿vale? Antes no estaba. Vale, es aquí. Esto lo podemos traer a nosotros solos, ¿no? A ver, ya te la pruebas. En teoría, sí. Vale, la parte de la izquierda... Sí. ¿Veis la zona queda bastante antes, ¿no? Que en teoría es la entrada de Hansa. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Es la entrada de la zona roja, ¿de acuerdo? De la línea roja. Ok. No, 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 espera, 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 espera. La Hansa estaba a la derecha. La entrada, detrás del... Sí. Salías de la iglesia y salías a la derecha. No, salía... O sea, Hansa siempre estaba a la derecha y la iglesia. Venía tú, Hansa, salías, ibas a la derecha y acababas en el pantano donde estaba la iglesia. ¿Qué pasa? Tú, de allí, que aquello entró ahí en la Hansa, sales a la derecha y venías hasta aquí. Es lo mismo, es el mismo mapa. Ahora mismo. Vale, pero... No, pero la estación de Hansa ahora es de la línea roja. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero que Hansa es octavo. ¿Qué me refiero? Sí, Hansa es otro... Vale, 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 ya, comprendo. Venga. Coño, la vieja que me ha contado al Hansa, colega. No me vayas al línea, que son. Mira, ya están ahí los cofres para el rapiña bueno. ¿Dónde está aquí el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es Hansa entonces, ¿no? Vale Es línea roja lo que era la antigua Hansa Oye, una pregunta Vale, la fachada sí, pero la disposición Sí que está en la zona de la línea roja La iglesia está completamente cortada, ¿no? O sea, solo se puede llegar a línea roja, a la antigua Hansa Y para allá y adelante, que no sé dónde va No, coño Me gusta el detalle de la lámpara La puerta de la línea roja Ahora veáis ¿El que está bajando en línea roja? El antiguo comisario Déjame, coño Lo mismo que has hecho tú Con los nazis, te lo pueden hacer Me da suda Yo ya he hecho lo que he tenido que hacer Yo ya he matado a nazis Pero cuando decís que nuestra base es secreta Os estáis flipando No la puede saber nadie, por favor O sea, que si vemos a alguien en la puertita Y nos contestamos bien Pero si se cae mucho tiempo Pim, piu, ¿no? No, básicamente Si entra lo matáis Pero si alguien pregunta ¿Tona restringida? ¿Qué hay aquí? Nada Que a usted le interese Listo Con la visión nocturna y todo Nada Lo mejor de todo Lo mejor de todo es que como No nos pueden ver a través del supuesto hidrio Podemos hacer buses raras y espantar a la gente Y ya está ¿Qué hay aquí? Nada Sonido de vuelos por detrás Que guapo el exterior ahora, tío Oye, el exterior es muy bonito Está guay para hacer combate aquí fuera Pero Claro, aquí se han montado unos combates muy crema Sí, pero Se va a convertir un poco en eso, ¿no? A zona que se cube Y aparte es eso Que ya lo dijo Orca Ahora arriba los francotiradores Van a cundir muchísimo Los francotiradores Deberían ser más exclusivos De De la línea roja O O El Ventil Que podemos convertir por ellos Obviamente Yo es que tenía unos cuantos Pero no sé qué pasó Que en las últimas caídas que tuvimos Se me convirtieron en bastardas Yo no tengo un Ventil todavía Yo en cuantos consiga alguno Os lo paso Os lo paso, no calléis Esto es un pasillito No me gusta nada Esto es para guerra No sabemos si se puede subir A algún lado Más que lo del final Que lo del final es biblioteca Y están buggeados los bibliotecarios La biblioteca está buggeada Aguanta, un segundo Ya hay bibliotecarios Sí Aunque no No está puesto del suelo Para los NPC Entonces se quedan quietos Es el único sitio En el que se quedan quietos Ya habían looteado ¿Quién está? ¿Quién está looteando? Sí Si encontráis metal, madera, adhesivos o clavos Pasadlo Que es para acerarnos para el T6 Sí, sí Lo que quiera mirar ahora es si yo que sé Eh, mirad Esta era la anterior base de la vida Solo que está abierta Si no las encontré en otro mapa No vamos a entrar aquí Este no era la vieja escuela Sí, pero está abierta Esto antes era tres pisos Ah, ese es el edificio donde en el Metro 2033 Te peleabas con los fascistas Después de llevar el mensaje Ajá, creo que sí Es más, fijaos Eh, súbete ahí arriba Cuando sales de la estación maldita ¿Cuántos somos? Y luego vas al parking Espera, espera Eh, Antanato y Antanato ¿Y dónde vas? Vamos a ver Estamos de exploración Pero seguís siendo polis, eh ¿Qué coño haces caminando? ¿Por qué sí? Estamos aquí ¿Cuántos somos? Cinco ¿Por qué tengo cuatro en el lado izquierdo? Estamos Estamos los cinco en el lado izquierdo ¿Por qué? No, no Yo estaba en la parte de fuera Y yo ¿Cuánto care? ¿Voyéndose ahí y dos acá? Somos cinco, pues Tres para un lado Y dos para el otro Punto Ya, vamos Para acá Ya alguien está rapiñando, eh Que se está oyendo No subiendo como si fuera vuestra base, tío Voy subiendo Pues aquí alguien ha disparado ya, eh Aquí hay un par de agujeros de balas O son manchurrones Tienen pinta que son balas No, pero son 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 del mapa Pueden estar en el otro lado también Mira, Salami Arriba también Aquí ya han venido looteadas, tío No todas se están looteadas, eh Ah, no, no, no Vale Es que había un bug Que decía que aquí estaba bugueado Pero que en realidad sí que se pilla Y por ahí abajo Las posiciones defensivas que puedes tomar aquí Creo que será del Raid Seguramente Pero el Raid ya no tiene salida Sí, el Raid tiene salida Eh, creo que no, eh Ya no Pero por secundarios Igual eso de las secundarios No sabemos a dónde va Pero vamos a probarlo Si no, probamos la parte de arriba Luego ya bajaremos a los sitios Yo estoy vigilando abajo Que no nos salgan la 13 o 14 Este tejado me trae malos recuerdos Hombre, a mí lo que me falta es que haya demonios Para que tengas miedo subir a sitios altos No, pues si ya está en Chetolo no sale Imagínate Coño, te agarran, te lanzan, te zarandean Te han dejado en UCO Podemos haber salido por la ventanita Teníamos la espalda cubierta Vamos, primero vamos a ver la superficie Uf, ya bajaremos la superficie Ahí arriba que también se puede seguir subiendo Ah, pero bueno, está Aquí ya volvemos a iglesia, ¿no? Por este camino Sí, está ahí delante la iglesia ¿Y la entrada de Hansa, entonces? Yo creo que será ese agujero Hansa no tiene entrada ya Ah, es verdad, es verdad No tiene entrada Tienes ir por túneles secundarios ¿Y la OBD tiene entrada? Tampoco Tampoco La iglesia está bien, es que tiene entrada Es línea roja y vosotros Aquí lo de limpio Te he dicho también Yo estoy emocionado, ¿eh? No sé vosotros, ¿eh? Me faltan aquí las cámaras Me falta bonito ¿Y esto es todo el exterior O nos queda por el exterior por otra parte? Supuestamente hay mucho más exterior Habrá que mirarlo por otro lado Ah, es verdad, la biblioteca y todo esto Me lo hemos visto Es que es eso O sea, no hemos visto más que lo que ya conocíamos Claro, pero eso será por otra salida, me imagino Me imagino Del metro Habrá, habrá, hay dos exteriores Separados o algo así, ¿no? Lo más seguro Espero que todos se... ¿Por qué? Mándese por encima de los filtros ¿Hay aquí encima de los filtros? Yo, 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 toma Va, vete abajo Vete abajo, vete abajo, vete abajo Sí, claro, ya me moraré, hijo de puta Vamos a ver Te dejo ahí dos Toma, te dejo yo otro Menos mal que venimos preparados Tío Ah, pero que yo a filtros, tío Vale, por ahí debería ser Estación Maldita, es decir, los fascistas Y por el otro lado Debería llevarnos a donde las exposiciones Eh, la VNK Ya, pero ya no No, yo al menos si pienso Como el que haya creado el mapa Porque todo tiene su lógica Vamos a ver Echa primero No No, entonces esto nos lleva Esto nos llevaría a VNK, ¿no? En teoría debería ir a la VNK Si me quito aquí la máscara, me ahogo Voy a probar Ahora aquí abajo Seguro que sí Pues no Aquí hay una escalera que lleva No, 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 aquí no os tiráis ni de coña ¿Por qué? Es confoso Ah, bueno, pero hay una escalera, ¿no? A ver, voy a intentarlo Tiene salida, tiene salida Es un foso, pero hay una pared ¿Pero puedes pisar ese suelo? Eh, sí, es una cloaca Como la que había debajo del otro lado Venga, para abajo Voy para abajo Vale, hay dos caminos ¿De izquierda o derecha? Aquí a la derecha veo una estructura al fondo Eso parece cos ¿Qué parece qué? Lo de la derecha parece cos ¿Qué coño es cos ahora? No jodas que estamos en frontera Pero yendo por la derecha Mira ¿Esto no te da pinta de frontera? Ahora que lo dices Sí, es la entrada Por abajo Ah, es frontera por abajo No, no lo es Ah, no, es la entrada de Hansa La Hansa o la nueva Parece Parece Hansa Es la nueva Es la nueva ¿No se acuerda del juego? Aquello de ahí arriba Sí, es la nueva de Hansa Con Bourbon Con Bourbon Es donde entraba Sí Sí Pero esa parte Y pues mira Podemos subir por ahí Podemos subir por ahí Hay unas escaleras ¿Pero esto es lo que ha hecho Gorka O ya venía del otro mapa? Espera Vamos a ver No, no, no No me hagas a las escaleras Espérate Me meto aquí Ah, mira Por aquí se sigue Aquí abajo Como no ha tomado posiciones Ok, hay un túnel por aquí Seguí Eh, eh No, no han preguntado ¿Me ha preguntado quién? ¿Quién? Alguien Sigue, tú sigue Es verdad Hay alguien ahí arriba Ha dicho ¿Quién está andando por el agua? Pregunte lo que quiera Que pregunte lo que quiera Y que no, favor Venga Seguimos Miro derecha Un segundo Me cago en la puta Un segundo Sé que Cállate, coño Que sé que esto es metagaming Pero leí el nombre Voy a ver de qué facción es Para hacerme alguna idea De qué sitio es A ver, pero no os pensáis Que a lo mejor está pasando Por ahí como nosotros No digas no Porque a lo mejor es que ni es suyo No está de guardia Hay una cabina ahí Que no te pares en medio, tío Esto parece que está bloqueado No hay salir Vale, sí, sí Hay un hueco La escalera es para arriba Igual se lo... No se la peire para arriba A ver Una pregunta ¿La mascarita aquí se sigue usando o no? Yo abajo me la quité Esto parece la cochera Hostia, ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos ¿Para qué hay luz? A la derecha hay luz Esto es la estación de antes, ¿no? Donde te aparecieron los alis Y había fuego y demás Creo que sí Este es el camino que recorrías con Bourbon Ajá, sí, es verdad Puertas ¿Seguimos todo recto o la derecha? ¿Pero dónde vas tú? ¿Pero dónde vais? Dante, no te veo honestamente Dante No me veis Pero si es que os vais para el otro lado Hay luz ahí al fondo Vale ¿Y qué? ¿Vas a saber qué? Sí Sí, colega Eh, Joseph ¿Qué? ¿Cómo va? Probando el nuevo mapa Madre mía ¿Cómo va el nuevo mapa? Abra las puertas, eh Pues alguna fortaleza Chicos Izquierda, izquierda Lo sé Izquierda hay más hueco, ¿vale? Parece la entrada de la línea roja Hostia, pa patrullar esto con monstruos Él entra en la línea roja de antes Vale, pues vamos a seguir bajando A ver, entrando Que uno se quede arriba Hasta que lo digamos, ¿vale? Voy Yo me quedo arriba, yo me quedo arriba Sigue Voy a distanciarme un poco de ti Ya Yo no puedo decir nada Pero esto de momento no es monstruos En el momento que los haya Vamos a fritar Esto es un poco lioso, ¿eh? Perderse un par de veces Y encontrarse a sí mismo Así va a ser la cosa Pero un túnel bloqueado Sí, pero... A ver, ponerme un poco al día ¿Cómo está el tema? Grande de cojones Estoy en directo por si lo quieren mirar Vale, el último que va Ah, vale Pues entonces no pregunto más Si está en directo no lo voy a preguntar Cuidado con tres No, vamos a primer plato Espérate que esto cuesta poco sentarlo Ahora Hay luz al fondo de aquí Aquí Nos estamos acercando a la zona cosa ahora mismo, ¿eh? O la zona de arañas Estoy viendo un par de errores a la derecha Sí, yo también ¿Dónde? ¿Qué hay contra la pared? ¿Dónde? Aquí lo que veo es una especie de paneles Paneles, te decía Ah, pues no los veo Se ha conectado Matrueque Izquierda limpio Esta zona ahora no cae igual Es pared el caminito Derecha limpio Podéis pasar Pero... Derecha limpio, derecha limpio Ya, pero que... A ver, Dante, chico Pues hay la línea roja, colega Informaciones Pero relájate, tío Que estamos mirando el mapa No estamos ahora mismo... Escúchame Los tres del raid que se han metido en el D6 Estaban mirando el mapa ¿Qué es lo que le ha dicho Gorka, chesquero? Que me los cargue A mí no me apetece morirme No sé tú No, a ver Si entra alguien en el D6 Que no seamos nosotros Sin permiso ¿Quién es el corrector enorme? Por eso mismo No, pero si la cosa yo sé Es que ahora la base es súper secreta Y solo pueden entrar Porque he hecho Gorka Comandos Miradme que dos o tres Me vienen en la parte de la izquierda Por donde hemos entrado Mirando hacia aquí A la de izquierda Nosotros miramos la parte de la izquierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí, aquí no hay nada No, no hay nada No hay nada ¿Eba? ¿Esto parece que está bloqueado? Sí, sigue habiendo túnel por aquí ¿Se puede ir? ¿Se acompañamos? Sí, por favor ¡Joder, hermano! Aquí va Venir, chicos Aquí va Dimitri Aquí va a ver ¿No hay que tener una de peña? A esto pagamos a alguien Para que nos haga ¡Atoli, Dimitri! ¿Qué? Venís a la zona de la izquierda ¿Dónde coño estoy? El de ese Y lo han juntado a la dos Ah, sí, ahí, aquí Han juntado tanto la parte de arriba Como la parte de abajo Y es una misma línea recta ¡Eh, tiros! ¡Tiros, tiros! ¿Quién ha disparado? ¿No somos ninguno de nosotros, no? No Vale, cubrir la espalda dos A zona de acá A la derecha de nuestra izquierda, Dante Bueno, no hay ruido No hay nada, ¿vale? A la derecha Hay una puerta abierta Y acercándoselo Que estáis Apuntando Apuntando todo, ¿vale? No quiero que se escuchen ruidos ¿No tenemos a la mía ahora? No, de momento no Escucháis correr, ¿verdad? La parte de la izquierda No la logro ver Derecha Uy, me asustó tu arma Atravesada por el muro Pensé que había un arma Al otro lado La izquierda no lo logro ver Por la puerta Y la derecha Yo más o menos La veo vacía Pero no veo mucho Es otro pasillo enorme, tío Venga Tres pasillos enormes Joder Esta creo que es la luz Que veíamos Antes Creo que sí, ¿eh? ¿Estáis andando otra vez? ¿Haciendo ruido? No Sí Apuntando Apuntando Eh, mira Está el Meco ahí Diciéndonos Vale Somos cinco Dos derecha Dos izquierda Y voy yo Para adelante Vale ¿Quién se viene conmigo? Yo voy con Dante Bueno, no No, yo voy solo Perdón Antony, vente Pues no caminéis A poder ser Eh, decirle algo mejor Con la radio Veo muchos errores, tío ¿Y este switch de aquí De la pared? ¿Qué hace? Yo lo veo bien todo Abre y cierra Almacenes ¿Dónde anda, Natali? De momento, eh Almacenes con Bueno, centros de energía Apuntando ¿Pero has llegado a un punto muerto O puedes continuar hacia adelante? No, de momento Puedo continuar hacia todos los lados, tío Madre mía Aquí los bandidos Si lo hacen bien Se pueden montar una buena Aquí lo que podríamos hacer nosotros Es hacer un mapa Y venderlo ¿No había uno que se dedicaba Precisamente por eso? Cuidado, sí Pero esta es la vanic Cuidado no disparéis Que yo creo que estoy saliendo Por la parte de la derecha Yo puedo dedicarme a hacer mapa Hacia los que se han ido A la derecha Creo que voy a... Vale Eh, dame un segundo Cúbreme Tengo que recargar Linterna de Anatoly Casi te reviento a bala Mira que le he dicho que le veo, eh Eh, abro la puerta Nada de pata Ya lo he hecho Tengo un tri Vale, avanzamos Tiene pinta este De la zona de las arañas Por tanta telaraña Que hay aquí, eh Vale Veo raíles Creo que estamos cerca de bases Bueno, volvemos ya andada, ¿no? En el lado izquierdo Estamos en un túnel largo Creo que seguimos todo recto Nos encontramos por los que han ido Por el lado izquierdo Y eso tiene pinta de... Chicos, para cerrar la puerta del D6 ¿Cómo coño hacía? No se puede No se puede Tiene que hacértelo un dios Tanto la tuya O sea, como la del D6 Como la de iglesia No, la de iglesia la podéis cerrar vosotros, eh Solo es más de que haya un dios que sabrá Yo creo que... La deja abierta y ahora voy Que estoy tocando cosas... Dmitri... Dmitri, ¿tú sigues... Esperamos aquí? ¿O seguimos...? Tú sigues reto por ahí Yo sigo reto por el otro lado Hombre, yo no... Espera, espera, espera Volved, volved Vamos a mirar primero nuestra parte La parte de esta entera grande Y luego vamos para allá Para las bifurcaciones Esto es grande de cojones El problema es que... Ya podéis andar todos ya, ¿verdad? En este momento Está... No está mal Pero se ve vacío A ver cómo... Que se crea aquí Vale, esto se junta con los nuestros Vale Y el centro... Vaya guapo La gente de pronto Aquí sí que se puede hacer el tactical Vale, el centro era La parte de la izquierda Sí, ahora aquí a la izquierda Es el centro Pero esto no hay nada Alguien tiene un par de botones A la derecha no había ninguna puerta más No había ningún desvío Oye Sí, no había nada Y la hoguera no hay nada, ¿no? Tampoco Tampoco No Está vacío Por donde hemos venido nosotros No había nada Por la puerta que teníamos por la derecha Por la... En la nuestra puerta debe ser Vato recto Hasta otro túnel Contra arañas Y luego otra que va hacia un tren Puede ser la entrada de Hansa O puede ser que comamos polla Alguien tiene un par de botellas de agua de reserva Porque dentro de un rato voy a necesitar beber Y no me quedan botellas Está bien Espérate, espérate O se está diciendo a otro No, se lo está diciendo a otro Vale Eh... Anatoly, cuídate aquí, ¿vale? Dale Hasta que te llegamos Cédrate la puerta Tío, es que la peña se ha colado aquí Y han ido al vendedor de Hansa a comprar cosas, ¿sabes? Esto parece el otro lado del tren Sí ¿Verdad? ¿Nos acercamos? Tiene toda la pinta Está el tren, está el tren ahí Es el otro lado del tren Vale, Anatoly, vente para acá Es el otro lado del tren que hemos visto antes Vale, seguimos A la izquierda hay salida Tú ves que entonces Toda la que hemos visto antes Está muerta Porque el único sitio que hay es esta Escaleras para arriba Es la otra zona O sea, es lo mismo Pero otra zona Sí, parece un espejo Puede ser Ir para la biblioteca O la parte de la izquierda Que no hemos ido antes Cuando estábamos en superficie Puede serlo perfectamente Que soy yo, hombre Vale, derecha, limpio Eh, un segundo Te voy a recargar La cámara O sea, la cámara La derecha no hay nada Se apaga poco a poco Sí, sí Ahora ya me ha empezado otra vez Como había dicho antes que no Porque antes me he desaparecido Golpe A mí ahora mismo No solo una puta araña Y yo me cojono Eh, estamos todos aquí Somos cuatro Vamos a esperar Anatoly ¿No le dice que se quedara? Sí, luego le dice Ya está, ya está, ya está Avanzamos Venga, vamos a... A ver La derecha, habitaciones La veo Despejado Bueno, no, conecta por aquí Pero va al otro almacén del otro lado Está totalmente... Está oscuro Venid aquí fuera Ahora, mirad hacia dentro de la habitación Y apagar la luz Lo único que se ve Es esa puta mierda Y me ha cojonado No veo una puta mierda Se apagó la luz, la verdad En el techo Es que es que salí fuera No, no, que estés dentro Hostia, chaval Que mierda Y de fuera aparecen ojos Es que se ve hasta la araña No veo una puta mierda La verdad, lo siento Pega, pega Pega la pared no En medio Y mira para el... Me ha cojonado, tío Sigo sin ver una puta mierda Bueno, venga Mío en el techo Que no, que he estado mirando Te lo prometo Que no veía una puta mierda Y yo de verdad Estaba ofreciendo Otra abierta, eh Otra vez Cuidado derecha Que no veo nada Acabas de desaparecer Aquí en mi derecha Estoy alucinando Me han hecho DP Me han hecho DP a Dimitri A todos los Dimitris Me acabo de aclarar Porque lo tenía a mi derecha Y de repente he hecho ¡ZUF! Sí, se han llevado A todos los Dimitris Hostia Esto es enorme Aguantamos aquí un momentito Hey, Carlos ¿Cómo andas? ¿Quién te ha llevado? ¿Qué admin te ha llevado? Esto es enorme Veo una luz Al fondo de la derecha Está molado Escuché una puerta Están echando algo A la mitad Arriba Suena arriba Veo una luz Al fondo de hoguera Creo que es el sitio Que vimos al principio Sí, creo que es Porque luego estoy aquí Al fondo Creo que sí que es el mismo Ya estoy Ya está, ahí está ¡Ah! Hemos vuelto Hemos dado la vuelta Aquí estos sitios Hemos dado toda la vuelta ¿Pasa el Dimitri? Sí, estoy aquí Por el sitio que pasamos antes Era VNK El Terhawa Entonces tenemos que ir a la izquierda Para llegar a la estación esa Profec mira creo que Sí Habitaciones Habitaciones Vacías Buenas Por acaso No sé que alguna oculte algo Están abiertas y vacías Esta tiene un montón de cajas Yo veo un montón de errores Yo veo un montón de eso Iba a decir un montón de errores Vale, no subáis a las cajas Os aviso Están buggeadísimas Eh, vale Las podéis atravesar Eh, veo luz Mirad al fondo del pasillo Por donde hemos venido ¿Veis luces? Eh, creo que estamos Creo que estamos Creo que estamos En armería No, no estamos En armería Los fascistas Verdad Eso parece Muro fascista Eh, ese es un nuevo mapa Sí, eso es Es el cuarto rage Eh, me pido último Quedaos Quedaos dos aquí Ok Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Son fascistas No cargaba las banderas Son fascistas Están Están Justo ahí delante ¿Lo veis? Lo que hay en el medio Eso es la bandera Sí, sí, sí Sí, colocando Se ve Pues venga Para atrás Vamos Vamos a rectos Por ese vacío Sí La banding No creo que nos dejaran Bueno, sí deberían dejar Los banding Hanse Eso No tengo ningún problema A mí más Como hago mucho comercio Con ellos Nos tratan bien Eso sigue siendo fascista A la izquierda O a la derecha Vamos un par por la izquierda Y los otros por la derecha Creo que van al mismo sitio Sí, pero No, no van al mismo sitio No, no Esto tiene pinta De ir a nuestra base Pues lo veremos Lo veremos ahora Todo el mapa este es nuevo Todo el mapa es nuevo Y es gigante Parece la anterior estación De la banding Parece que sí Sí Sí, sí Sí, es aquí Sólo que no tienen la gran puerta Vamos a mirar Voy a gritar por si acaso Hola buenas Tomando No abrir fuego Está vacía Nada, esto parece vacío Nada, está vacío Mira, vamos a mirar para arriba A ver si se puede subir Vamos a despejarla y tal Quédate Dante, estamos adelantados Soy yo o parece que va un poco Es un poco más grande No, es lo mismo Es que yo aquí un poco Me he entrado, la verdad Digilo la entrada en trenes Por si alguien viene Está bien porque se puede convertir En bases para bandidos y demás Sí, eso sí Ahora hay más Lo conquistará el rey Nada Nada de cinco segundos Aquí no hay ni puerta Para salir para arriba Y nada La han quitado Ya está No hay más vas Es otro cuello y botella Con lo cual para los bandidos Les vais de puta madre A lo mejor esto Pertenece al Rage Ahora como tal No están puesta la bandera Ni a ningún soldado Así que no pertenece a nadie Sí, si no hay bandera Si las facciones No tienen las banderas puestas No pertenece a nadie No, ya no soy comisario De la línea roja Vale, pues volvemos Aproveché que me querían Hacer un CK Por ciertos ataques Y dije Hala, me salgo de ahí Me hice un armero Y me contrataron los rangers Sigue la premisa La misma premisa En el anterior mapa Para la derecha Debería estar Hans No, no, no Estás siguiendo El mapa de 2033 No, es el 2034 ¿Qué coño ha sido eso? Alguien ha recargado un revólver Alguien ha recargado Un puto revólver Vale, pues Y el sonido de balas Ha tenido que ser arriba Porque Eso ha sido Escuchadme Eso ha sido un revólver recargando Reconozco demasiado bien el sonido Pues otra vez apuntarlo Y espacial Espacial Lo he escuchado Si no es arriba Es a la izquierda Poneos Poneos para hablar Los del rey delante ¿Vale? Pero al final A mí me sonó Que era arriba A la derecha Vámonos rápido Anda Mira, sí Bandido Digo, partistas enfrente Uno, dos Sí, sí Métete Métete A la izquierda No lo veo Ah, vale Sí, sí La veo Constantín Perdona Se ha llevado a todos los típicos Somos cuatro Falta uno Falta uno Vale La batni delante ¿Batni o revolución? Han vuelto a recargar un revólver Pero que miréis lo de delante Lo vuelvo Nos falta uno Nos falta uno Falta uno, chicos ¿Y este quién es? Ahí hay un Tengo un civil delante Sí Y creo que está recargando un revólver A ver, apuntad Eh, chicos Falta algo Eh, fascistas delante Dimitri, ¿dónde estás? O en la Hansa No la veo bien Hola, hola 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 Que me ha pegado un lagazo tremendo Cabarada, no Creo que es una buena idea ¿Qué es lo que está ahí delante? ¿Lo sabes? Hansa Creo Hola, Hansa Digo, lo voy a decir Quiero me ser Bueno, caballero Pasa algo Hombre, que viendo ahí como está usted Un poco atrapado Cerca de esa barricada Sí, si te escuchas Si te escuchas ¿De dónde debes ir? ¿Al otro túnel? Eh, sí Por el otro túnel No, estaba un poquito Fuera de venta Disculpe Sí, estamos esperando Es que también he estado Estaba viendo si había un pedazo de sucio Por acá Que no sé A lo mejor me encuentre Algo Con un billete Por ahí Te da un poco de cuidado Como le vean a uno sale Y le va a dejar fino Pero Hay presencia Y no salís por acá cerca Claro, siempre en el metro Y no salís a montones No salís Y si subes un poco arriba Son vigilantes Vale, seguimos Vale, vale Pues muchas gracias Deja de tomarme el pelo Coño, vamos a ver Hay que hacer por Por el entorno Siempre hay no salís vigilantes Y yo con una puta Que es más peligroso Obviamente yo Hostia, me he acojonado Porque vi otra vez Esa barricada Y pensé Mierda Estamos en la parte de arriba Uy Sí, es en la parte de abajo Pero que es mira, tío Qué ganas tenía de verla Pero esto es VDK, eh No O sí Y usted es K O me equivoqué entonces antes Mira que te lo dije, eh Buenas, caballeros Buenas, camaradas Uy, y con los vagones Y todo Pero tiene un sonidito En sordecedor Que duele Me estoy emocionando De ver esto ¿Nos das Dante un minutito Para explorar esto bien? A solas y quedamos En otra puerta Sí Por favor El bar Everyday drinking Everyday drinking Everyday drinking Agua, agua, agua El bar Vamos a ver Vamos a ver Que creo que es lo que está pasando aquí No me gusta No paráis de escuchar el sonido Se están pegando destas en el bar A ver Yo no estoy escuchando nada Voy a hacer una preguntita El que estáis encerrados Lo sé ¿Es por un buen motivo ¿Es por un buen motivo o no? Sí Es por un buen motivo Están nerviosos Entonces tengo una pregunta Tiene una ropa de comida Si tiene aquí Tú, tienes lugar para los cerdos Mirad En cinco minutos en la entrada Bueno Son los nuevos granjeros Mira Que se encarguen Que se encarguen a Hansa Que es algo Eh, Hansa Todo tuyo Yo paso DDP contra la rabia Dante Tu hogar ¿Dónde están los cerdos? ¿Dónde están los cerdos? ¿Os habéis dicho? Lo primero es que estás un poco En el bar Segundo Por el que tenéis dentro de Hansa Bueno, lo que sea esta zona Creo que la profe Mira Un poco tocado Déjame pasar Déjame pasar Que quiero mirar Estás en rojo No sé O sea, tienes el manchado de sangre Es tío Sí, déjalo pasar a mi compañero Que está en su En su hogar Chavales Está ahí Estoy perdido Oh, Dios mío Para las setitas Las setitas Las setitas Las setitas Las setitas Las setitas En la puerta Tiene todo para el fondo Esto Es algo que fabrica De... Estoy en la puerta Tiene todo para el fondo ¿De la puerta? Vale, vale Ok ¿Me ves? ¿Qué cojones está pasando aquí? Buah, qué guapo No me ha reparado Unito Acaba la fiesta Acaba de matar Acaba de matar una persona Acaba de matar una persona No, 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 Tom Acaba de matar Un civil Uno de la calza Creo que se acaba de cargar Un civil ahí dentro Solo barracones Solo barracones ¿Quién está? Hostia Ah, vale Esos son los barracones, ¿no? ¿Los barracones, no? Vale, vale ¿Los barracones esto? Sí, sí Tiene todo lo pintado No lleva yo mis filtros ¿Por qué me han desaparecido? Ah, ya que... Oh, la zona de comercio está súper guapa Me estoy emocionando de ver esta mierda, no me jodas Vale, chicos, mirad Aquí hay un estrado Me voy a hacer una paja aquí Comparador de materiales Es un poco maricones, eh Vete a tomar polo ¡Oh, Andrew Bollerrero! Esta skill la tendría que tener yo Es Andrew Bollerrero ¡Hala, buenas! Antes, cómprate filtrando la máquina ¿Esa puerta se abre? Ya, ya, ya me he puesto de la de esta Qué guapo, tío Vendido de munición Hostia, el migrano me ha dado las balas que me tiene que dar Me acabas de decir un pavo Asesino en serio En verdad, asesino en serio No, no, es que él es serio No es que sea en serio Es que él es serio Esto es enorme Mirad la zona de Dresinas, por favor Dimitri, ponte la chapitana ¡Qué guapo! ¿Qué bien lo tenéis aquí? Solo tienes puto pan, tío Me cago en la puta Antes, antes nos habéis visto pasar por abajo, ¿verdad? Aquí está la zona de presidiarios Y controles de puertas O la zona de aguas Una pregunta, chicos ¿Vosotros ya sabéis recorrido todo el mapa? Pero, ahí está el otro lado igual, ¿no? Puede ser la otra Estamos en ello Todavía no hemos encontrado la biblioteca Vas a hablar A ver Ah, ya está, ya he parado Bueno, lo digo porque yo estoy con Makeup Creo que es Línea Roja La Puerta Vida Ah, la Hansa Lo que era la antigua Hansa La antigua Hansa, sí No lo sé si es la antigua Hansa O qué cojones Sí, la antigua Hansa es la línea roja ahora Pedimos justicia Pedimos justicia Me ha ido a cenar Me ha ido a cenar Entonces estoy esperando ¿Dónde estáis vosotros, Chero? ¿Se puede hacer típedes de iglesia al de seis? No, no La verdad No, sí, sí, se puede Si te sos sincero, no sé dónde coño estamos Estamos en... Ahora te lo enseño Habéis salido de base Si salís de base a la derecha Subís por las escaleras Lo que era antes Silos Y de acuerdo a donde había dos cadáveres Uno a la derecha y otra a la izquierda Metís en las jaulas Pues el de la derecha Nada más subir Hay una puerta Si le dais a esa puerta Aparecéis en iglesia Es un pedazo de puerta, ¿verdad? Ok Nosotros no estamos ahí Porque nosotros hemos salido recto Hasta... Salir como si fuese antes entrando a Silos Es la misma entrada Lo hemos girado a la derecha Y hemos tirado todo recto Hasta llegar a una pedazo de estación Que hay Con los salís Hemos atravesado un poco la estación Como buenomente os podido Y hemos llegado A unas escaleras Que es como la que había antes en sombras Y al salir Nos encontramos con la puerta de la línea roja Oye camarada Yo solo tengo una preguntita La dresina Cuanto me cuesta alquilar Para dar un paseo ¿Qué le ha pasado al metro? No se puede alquilar Vale, yo por dentro Si nos pueden ayudar A buscar A ese asesino Antes de que salga Bueno, si lo vemos Lo miramos por encima Pero andamos un poco Atreados Ajá, vale Muchas gracias Oye, ¿de qué asesino habla esta gente? No, porque me ha dicho Que es un evento De una de mis Ah ¿Dande? Dime Esa puerta de enfrente se abre ¿Se abre? Vale, creo que es La que Ah, ¿no? Me ha petado ¿Te ha petado? ¿Hola? Sí Eh, se han parado Varios de nosotros de repente No, yo me he parado Porque lo he visto pararse Por el foro Ah, una cosa Pregunta Alguien más se le ha parado A las luces, ¿no? Eh, no Es que la carita de la Hansa Pueden apagar las luces De toda la estación Eh, el momento que Que reinicio Ahora la carita de la Hansa Puede hacer eso Me ha petado Me ha disparado Me ha disparado Me ha petado el juego, tío What the fuck Y me han disparado A mí no Se han apagado las luces Las luces no lo sé Pero vamos Me ha parado el juego Pablito Me habéis volado Pero mi juego, sí Los que estáis montando Trenas, nos montáis Nos montáis ahí Que me han abierto esa puerta Y me han pegado un tiro Como esté muerto Me voy a cabrear No, estabas vivo Estoy vivo Pero me han pegado Oye, que me han pegado Un tiro abriendo esa puerta Perdón Eh, eh, Gorria O sea, Gorria Habéis abierto esa puerta Y me ha llevado un tiro ¿Qué cojones? Pero aquí no ha sido un tiro Creo que alguien Está acuchillado Que me ha dejado Que me ha dejado El traje de piezo Que luego tengo que remandarlo yo Bueno, tío Vete ¿Puedo investigar quién disparó? ¿Podéis tranquilizaros un momentito Por favor? Que tengo sospechas De que Joder, qué puto susto Me ha metido un ciudadano Que está jugando con nosotros Gracias Pues nada Nos toca quedarnos aquí Para, compañero Bueno, Vladimir Llegamos nosotros igual para acá Pues nada Llamo a quitar la armadura al asesino Pero el otro camino No tenía salida Así que vinimos con ustedes Vale Ay, que tengo servilletas El otro camino Era la... Eh, camaradas ¿Entre vosotros Contáis con francotiradores Ahora mismo aquí? Negativo Negativo Mierda Eh... Sargento Romano Creo que Somos un grupo grande Y una sola persona Voy un momento a las taquillas A ver si tengo algún rifle De francotirador Y lo cogeis A alguno de vosotros Tengo un mentira Chavales Vamos a jugar A ver ¿Dónde están aquí las taquillas? El vara Que lo estoy buscando Como pueda Vale Tengo un Tijar Una Vsv Y tengo un Carlos 12 Por si el que lo necesita No deberías de salir ninguno A ver, no deberías de salir ninguno Bueno, Tijar sí Pero la Vs es buena La otra vez que la tuve Le he pedido permiso Y me la dejaron Una cosa es que te deje enchecarla Pero... Tu tenerla no tiene restricción Yo el tema es que la tengo por el tema de la armería De nosotros y demás Y aparte por los roles que estaba haciendo con ella Si te quieres quedar Macalén es cosa tuya Sí, no hay problema en eso Lo que me refiero es sacarla del D6 A no ser que sea... ¿Era reconectado, no? Sí ¿Por qué lo más parecido al Franco cuando no tenemos un Ventil? Porque tiene una precisión En semi de lejos acojonante Vale, vamos a seguir por el otro lado O sea, esa zona... ¿Habéis visto lo que daba? ¿Era en escaleras o algo? Un túnel Mira, vende, vende, dande Ya, ya, porque no van a dejar salirnos Por eso... Tenemos un problema ¿Alguien tiene un kit de reparación? Es que aquí no lo vende Dime, perdón, Víctor Yo ya estoy aquí Vamos, me han dicho vende Ah, si querías mirarlo por la parte de la cabina Ah, ¿ahí cabina? Nada, que nosotros... Aquí a la derecha El metro estamos de excursión escolar en Haas Y ahí al fondo, a la izquierda Sí, sí Es una cosa súper loca Diversión Aquí ya Pero si aquí es de dónde veníamos, ¿no? No, esta es la del otro lado Hostia, qué puto susto Bu Eh, una pregunta ¿El exterior lo han cambiado o sigue siendo igual que siempre? Enorme Esta ha cambiado, vale Esta biblioteca y todo eso Lo malo es que aún no la hemos encontrado Capullo Ok Hay dos entradas así Vale, entiendo que va a entrar un montón de error ahora con este mapa Pues entonces, ¿por cuál hemos venido? Por dos Creo que hemos venido por la otra Hemos venido por la otra Vale, vale No, o sea, sí que sé que hemos venido por la otra Pero me refiero Pues... ¿No habremos pasado por abajo, por aguas? Ahí No, él le he preguntado al guardia Hemos pasado por las aguas del otro lado Vale, vale, vale Vale, ok Es que esto es un paseo de cojones Porque me imagino que por el otro lado iremos a Hansa Y de Hansa podemos pillar el atajo para ir a Iglesia y a D6 Si quieres ir al exterior, camarada, les recomiendo unos buenos filtros y lleven mucha comida No hay que llegar a este lado Puede que ese túnel llegue a este lado Ahí se esconde el conocimiento Sí, sí Y bastantes cajitas Sí, sí Pero no necesitas me da igual Yo quiero libros Las cajitas, sinceramente Yo quiero cajitas Paso, 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 por favor Paso, paso, paso Gracias Entre mucho y muchísimo me sudo los huevos muchísimo Las cajitas Así te lo veo Las nuevas skins de los Es que hay nuevas skins que parecen las de bandidos Porque están metidas la de Metro Exodus De los hippies del culto que aborrecían la tecnología La de los bandidos de estos de... De los esclavos estos de... Coño, que salían después del Volga Y me parece que vi una de los caníbales No, es que no, no sabía, digo, que lo veo ahí y todo Vale, pues... Vamos a la con... Por dejar así decirle que bueno Que ya pasó el tiempo suficiente Que salimos bajo nuestra responsabilidad Me miran las luces Sí, eso es... Más amigos, nuestra propia responsabilidad, ¿no? Nada, vamos ahí, somos... Somos roñas, loco A ver, eso es... ¿Las luces se pueden encerrar ahí? No tenéis... No tenéis que esperar... Claro, por eso Nadie Bueno, ya estamos listos en las puertas unos cuantos Sí, ya estamos en la puerta Nos falta uno, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero sí quítame los cinco No, 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 no Es por eso que le estaba contando Bueno, pues ya voy a avisarle, chicos Mesero, abra la puerta Pensé que lo estabas diciendo por aquí Y me estabas diciendo qué coño No, le he dicho... No se le va a decir a la cara Eh, ya solo falta que por fin ya se pueda fumar ¿Dónde está el carro? Escúchame, la capilla está... Bueno, la capilla, perdón La entrada está para ver el puesto de vigilancia Se puede cerrar, loco, no lo sabía Hombre, para casos de guerra Oye, Víctor, lo que sí debería ir haciendo Es trazando algo en un papel O debería... Espera, 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 que estoy comiendo Deberíamos ir autotazándolo en un papel Para luego pasarlo a Víctor Y que dibuje el mapa Si hacéis un mapa estaría de puta madre Había camaradas del cuarto Rage por aquí, ¿no? Una división de verdad Vale, vete a buscarles y diles que también Que se vengan para acá rápido Que vamos a abrir la puerta Vamos a abrirla solo una vez Coño Yo me iré para mi base Ah, voy a empezar a atrasarlo Claro que tú con tu Rage para tu base Con nada, prepararse si se abre la puerta Ten cuidado Esto está limpio El asesino no está aquí Lo he limpiado todo de arriba abajo Vamos a sacar la arma de muerto Steve Es increíble la puerta Que está puto afuera Que la he visto antes Que ha traído un civil Al de la oreja Estáis todavía dentro de Hans A bajar las armas ¿Y por qué no avisas por Rage? A partir de cuando se emplazaban Los barricones Digo, barricados se podían Y te estaba tratando de hablar Pero estabas Putamente hablando, tío Borria, puedes abrir, por favor Un segundito, un segundito Que aparezcan los de cuatro Rage Y os vais todos juntitos, tío Que no voy a abrir No es recomendable Por si acaso Ponte en nariz Se están avisando A ver Me van a dejar con un colador Como ellos Perfecto Pero como que nos están avisando Rage 150 horas del salario Y yo solo se entera No se están avisando Para que vaya en todo el barrio Le están diciendo Que están avisando A los del barrio Tío, ni yo Me vivimos enterando Que están avisando Ya le he dicho a los nazis No sé que me lo había pedido Bueno, hay alguien en Garita Sí ¿Alguien me escucha? Sí A ver, a ver A la de... A la de tres ¿Qué? ¿Os mola la de la hancha? Es grande también Abre puerta, Garita No, no nos hagas el torai Y ya vamos a salir para la... Pasa, pasa, Walter Pasa ¿Por qué hay un montón de sacra aquí? Pinta con sangre David Pitcher Estrelox Estrelox ¿Ese no es el de Stalkers? Ese es el de la Vatnik Ahora Voy a sentir ya de Antivax No, pero me refiero El nombre del de... Este de... Que era de los Stalkers La llamada de Pirkead No, el... Ahora no me acuerdo Mira, mira A ver, ese es el de... Eso es una Vatnik Así que... Si lo veis sin traje Juego Ten cuidado Porque Dante Ahora se habló otra cosa Pero no nos lo acabaron de confirmar De que ahora Sí que ciertas facciones A ciertos miembros en concreto Sí que se les permitía no llevar traje Al menos eso me dijeron a mí No sé si sigue aplicando Sí, sí, pero era la Gestapo Y la unidad especial de la línea roja Y nosotros No, pues tú... Un momento Que yo puedo cuando me vaya la Hansa Dandrekin A meterlejarme... No, no, no Por orden de un Supervisor Superior Creo que era... Creo que en línea roja no Que era la Vatnik La Vatnik... Línea roja era... Eh... Esto lleva a donde estábamos De los oscuros, ¿no? O sea, estábamos en esa dirección Sí, es donde era lo de los oscuros Así que vamos ahora a donde... Antes... ¿Te metes y nos tiras en la puerta? Madre mía que follón Hasta que nos acostumbramos al nuevo mapa Claro, de momento ya más o menos Ah, aquí es donde se le vas al niño, ¿no? Aquí es cuando se le vas al niño Y se lo llevas a la madre Ah, sí Estamos cerca de... Me parece que si vamos hacia la izquierda Llegamos a nuestro sitio Vamos a ver Creo que sí, ¿eh? Porque aquí... Sí, por aquí vamos a nosotros Vamos a ver, a comprobarlo Pues así recogemos a Joseph y a Meco Que están en la base, creo No tiene miedo Eh... Se me hizo el juego, un súbito, ¿eh? Ok, sangre aquí Hola, chicos Hola Sí, este es el tren Este es el tren Falta alguno, ¿no? A ver, ¿quién está tirando? Sí, el tonto Dame un segundo Y yo voy a aprovechar A... Seguir con el dibujo Ya, listo Estoy ya estoy de vuelta Vamos Para el momento En superficie es lo más fácil Aguanten, aguanten, aguanten Que está cargando la linterna ¿Quién está cargando la linterna? No, esto no es nuestra base O sea, para nuestra base Son trenes Ah, estamos en... Andenes En la cochera Aquí es antes de llegar a los fascistas En el metro del metro y 33 Así que me... Ay, como... Que susto me ha pegado ¿Por qué era por mí, hijo de puta? No lo sé Porque había venido por mí Pero ha sudado Porque está sabroso Pero la pena me dio bien por mí Vale, pues... Cuidado Para que no... No ha pegado una hostia Y ha seguido delante Como ha entrado... El chesquero, ¿sabes? Ha entrado como pedo por su casa El cabrón Un segundo Que me muero de agua Pensé que tenía el otro compañero ¿Verdad? Hostia, pues esto la cochera Esto tiene que estar infestado, ¿no? Lo siguiente A ver, un momento Subíos a los trenes Si podéis Coño, no me deja... No me deja... No me deja... No me deja... No me deja pasar por este Arriba... Arriba a la derecha Ahí luce No, no me deja... No puedo ir por ahí Mira a ver si tú puedes Un momento, un momento Un momento Abajo a la derecha del tren He visto algo ¿Tenéis uno sale y sale? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? No, 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 no No, no, no Vamos por... Por el lado izquierdo Que ahí arriba... Luce Ahí la derecha Y va a pasar también Tanto el lado izquierdo Como el lado de la derecha Hay luces Sí, pero por aquí Ya podemos subir ¿Alguien viene? Voy, voy ¿Dónde es? Creo que esto está sellado por los trenes Por aquí ya no podemos ir más ¿Vos estamos? ¿Dónde estáis? Por aquí Por aquí Que por aquí ¿Dónde es? Estamos en el tren de la derecha Como que no entiendes nada Ah, al final Hola Aquí también hay sitio ¿Avanzamos? Sí, entramos por aquí Vale, esto se comunica ¿Qué hay detrás delante? Esta zona Es muy laera Hostia, que guapo este sitio ¿No? Un momento Que dos vayan para la derecha Y otros tres conmigo Vale, nada Suda, suda, suda Derecha a todos Está cerrado Me abro Tú, esto es enorme Arriba hay sangre, ¿eh? Cuidado Sí, y a montones Vale, el frente está Está cerrado Y aquí abajo también hay sangre La izquierda está abierto Pero creo que volvemos a la... Esto es lo que era antes El cruce De trenes Donde estaba El... Puerto Rich y la... Estamos todos Estamos todos Avanza, Dimitri Pero esto creo Que va directamente A la otra vía De la... Pues, pues, mira, creo, ¿eh? No lo estoy sabiendo Puede ser, ¿eh? Está girando, está girando A la izquierda, ¿no? Sí, pero bueno Quinto dice que no Va a girar a la derecha Tendrá que girar mucho Hay sangre en las vías, ¿eh? Ah, no Es un... Ya me entendéis Una cosa grande Es el modelador Sí, es el modelador Sí, aquí Soy... Eh, fascista en frente, ¿eh? Y aquí sangre también, ¿eh? Pueello derecho ¡Ah, buenas! ¡Ah, buenas! Eh, cómo va campeón ¿Toda? ¿Me resuelven una duda? Dígame, dígame ¿El túnel delantero que va hacia su base? Negativo, estamos explorando y por el momento no hemos visto nada Dos cosas, una muteate aquí y lo segundo es que nuestra base es iglesia, ¿vale? Es iglesia ¿Perdone? Que si les importa que sigamos ese camino, estamos mapeando un poco el túnel No, no, claro, si nosotros vamos a ir en esa dirección Pasen Una cosa, por ahí está su base o está otra cosa Es un montón de recovecos, si quieres explorarlo, cuidado con perderte Vale, una cosita, por ahí delante tened cuidado que hemos visto ya, no saliós Así que tened cuidado Ah, te hago un resumen ya que te conozco, Dante Por ahí a la derecha tienes un túnel que va a un acueducto Por ahí puedes encontrarte una planta de purificación de agua y un montón de recovecos Uno de ellos lleva a Hansa ¿A Hansa Hansa o a Prospect Mira? No, va realmente a la mitad del túnel entre Prospect Mira y nuestra base Mitad para un lado, mitad para el otro Vale, vale Contra la chapita Buenas ordes Saludos, Dante, tú tampoco llevas la chapa Ahí un civil ahí, ahí un civil ahí No, ya, no te preocupes Puta mierda, se me ha ido a plasheado Venga, gracias Ya Venga, saludo Vamos para donde Recargo interna que madre mía Vale, pues por donde han dicho ellos, creo que es por donde hemos avisado antes el colector de agua Yo creo que sí, eh Supongo que por aquí no hay ninguna entrada más por ahí delante del tren, ¿no? No Bueno, había a la derecha una subida Pero creo que es la que hemos bajado antes de descansar El último que se quedó un poco más atrás Eh, disparo Vale, son los de ahí Ninguno Hola, ya se encargan los civiles que están delante de los fascistas Ah, yo creo que así uno sale, ¿no? No, eso no es así uno lo sale Claro Se ha escuchado un... No, eran tres civiles que estaban ahí con los fascistas que atrás nuestro básicamente Lo vi Me dijeron Se dieron la vuelta cuando me vieron Y me imagino que los fascistas los fusilaron Mira, pues ahí están Ahí está el bachislap ese criticando seguramente ¿Esto es la parte de arriba de trenes? O... No, esto es la parte de arriba que hemos visto al otro lado Eh... Es por donde antes bajamos, ¿no? Sí No, no llegamos a bajar No llegamos a bajar No llegamos a bajar ¿Bajamos? Vamos a ir al otro lado, espérate Sí, vamos a ir al mismo lado Claro Vamos a volver por donde tal Pero... Vamos a seguir por esto Esto he dicho que es un laberinto así, así Pues por aquí Espérate, no corre ¿Aquí no hemos estado antes? Igual es... No No, no Este no es donde hemos estado antes Sí, sí, por aquí yo he venido antes Sí, aquí hemos estado antes, fijaos Sí, aquí hemos estado antes Antes de llegar a Hans hemos venido por aquí Estamos hablando de vuelta en un círculo Espera, puede ser un espejo Vamos a confirmarlo Si adelante encontramos la bifurcación, sí Hemos estado aquí antes Tiene pinta de que... No? No, porque antes había encontrado tres habitaciones, ¿no? Si no recuerdo No, una bifurcación hacia delante deberíamos encontrar Sí, pero antes había tres habitaciones al lado derecho Mira No, no, no No es... No es lo mismo No es lo mismo De hecho hay una puerta aquí Hay una puerta con botón Vale, chicos, chicos, chicos Está abierta, está abierta Ya, pero puedes tomar posiciones Cubre espalda, cubre espalda Cubre espalda Voy a probar una cosa, espérate Vale, sabes de fuera ¿Será la de los revolucionarios o granjeros? Ahí Hombre, si sabré desde fuera no creo que sea de nadie, la verdad Si, izquierda limpio Por si acaso, derecha limpio Paso No No habéis ruido la onda Cierra, cierra Izquierda limpio, aparentemente Que tenga mano puert... la... la espalda... Cuerta Cubre puerta, cubre puerta Oye, cubre puerto Esto es una base puta madre, eh Si, no, la verdad que para bandidos y tal lo están dejando guay Mira, ahora Hostia, pero si tiene aquí casi de todo Vale, ya está, es simplemente esto la base Es otra como la que hemos encontrado antes Pero esta con puerta Tiene almacenes, tono de relax, comedor, camas... Esto tiene de todo, ya se le falta un buen cagadero Que lo tiene ahí Vale, cubre que ahora por acá Te imaginas que ahora no podemos abrir Eh, sería muy chungo, eh Te imaginas que al abrir nos meten 40 No se, alguien la puede... Vale, seguimos por aquí Jesús Salud Gracias Bueno, quien se quejaba de que no encontraba... no había sitios por donde dar patrullas Ahora cuando empiezas una patrulla no creo que acabes en un minuto, eh Ahora tendrás... Ahora si que tiene sentido hacer 3 patrullas Ajá, si Eh, pasillo a la izquierda con camino a la derecha Eh... Vale, dos que se vayan por allí, de acuerdo? Bueno conmigo Voy, voy conmigo Vale, aquí hay... Aquí hay bases, chicos Ah, vale, vale, es el antiguo... El antiguo... El antiguo búnker El antiguo búnker donde a los granjeros les pusisteis de rodillas Aquí, cloacas Vale, y esto y una cloaca Vamos a ir por aquí Hostia, y todo bien iluminado, que bonito Pero, ¿podéis seguir por allí? Eh, no, estamos en el... Esto... Esto lleva así... No, el búnker está vacío Es igual que antes Volve para aquí Eh... ¿Quién tengo conmigo? Vamos, vamos, chicos Dimitri, y tenía que tener a alguien más, ¿no? El Atoli No... El Atoli ha decidido venir con nosotros Yo dije que me he quedado con Víctor Deje que esté contigo... Eh... Yo es que como vi, dos y dos Pues yo me quedé con los últimos Con los más rezagados Ay... Erorganizados un poco, cabrones Y con dos pa allá, no pa allá Y tres Es que dijiste, dos pa allá, dos pa allá Y yo como me quedé ahí... Dos que limpian eso Y dije... Uno conmigo Si somos cinco y dos Digo que limpien eso Los restantes Vale, ya... Seguimos Me he hecho la picha, Leo Perdona ¿Habéis ido enfrente o a la derecha? A la... Aquí, aquí Aquí, enfrentero Aquí, enfrentero Aquí, aquí, ¿dónde? No, aquí Ah... Dale Hostia, este sitio da mal reullito, eh Vale... Dimitri, te llevas a uno pa allí, ¿vale? Yo sigo por aquí con los demás Ok ¿Quién viene conmigo? Yo Ok Vale, esto está nada, volvemos Vale, pues paramos, paramos ¿Está... Victor dibujando? No quiero ser pesado, perdona Sí, de vez en cuando Lo que pasa es que no puedo Mientras estamos andando, apuntando y tal Vale, pues... Hazte el dibujo Cubrimos aquí No, no, me tendría que hacer un dibujo Voy a tardar un montón Bueno, tú... No, pero... Pero digo... O sea... Conceptual Que simplemente pongas pasillos y pongas cloacas Si necesitas hacerte el dibujo Porque estás haciendo un plano Me diciendo de parar y ya está Y paramos Como solo has dicho lo del dibujo una vez, digo bueno... Oh, lo han echado Got it Got it bitch Dante, por si acaso os digo que yo sigo en directo, eh Vamos Se hizo Por si acaso... Wiccan Me está escuchando que te jodan Claro, el otro ya se ha quedado... Eh, eh, hay alguien delante O algo ha visto como verse delante Sí, hay algo raro Vamos Creo que es una catarata Me ha parecido pero no estoy muy seguro ¿Algo visual? ¿Algo visual? ¿Algo visual? Eh, yo he visto algo moverse delante Pero me ha parecido como agua No, eso es la... Esto no sé... Eso es la otra zona de... De tal... De... De Hansa O de Prospect No será la... No será la... La cascada para... Agua Vale... A pesar que quiero ver dónde está la gatita Estamos otra vez en... En Prospect, mira Vale, está aquí Por la izquierda Por aquí es por donde vinimos la primera vez Eh... De hecho, sí Ellos a nosotros nos ven, no, verdad Entonces... Entonces... Si venimos aquí por la izquierda Tendremos que ir a las escaleras para arriba Sí Tiene que estar corriendo con un talado ¡Para, para! No corras! No, no estoy corriendo Vuelve Aunque eso sí, a veces veo cosas raras No sé vosotros Sí... Yo antes también he visto... Por ahí es por donde vinimos al principio ¿Quieres mirar el túnel que había aquí a la derecha? Teníamos un túnel que no hemos mirado Sí, sí, sí Las escaleras para arriba ¿Qué? Bueno, pues ya sabemos... Podemos llegar fácil a Hansa Hombre, es que Hansa estaba rodando todo Vale Estaba cerrado Pues nada, volvemos a decir nada Espera, 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 espera Espera, espera, espera La máscara Ha sido algo muy malentrado Yo ya verá Sí, aquí es donde vinimos ¿Todos lleváis máscara? Sí Sí Pues venga, para afuera Un segundo Que le apunto ¿Cómo estamos? Ya lo tengo Seguimos Vale, me gustaría hacer alguna visita luego ¿Qué vamos a ir? ¿Por el frente? Sí Vale Porque para apuntarme a sitios Menos mal que tenemos la estamina y la residencia lo máximo posible Porque es que como tuviéramos que ir cagando O este es a un lado Tardaríamos, eh Ahora tiene más sentido la estamina y tal Eh, hago test Vale, podéis quitaros la máscara Dame un segundo Para, para, para Chesquero Llevas tu rato pisándome los talones Será de lo mucho que se ve por aquí, eh Un segundo, que eso lo tengo que corregir Aguanta, aguanta, aguanta Víjelo a tu espalda, por si acaso Eh, nos lo quedamos como... Esto pensáis que darlo como información para nosotros De ventaja Si todo el mundo está haciendo mapas, así que... Pero esto es nuestro Sí, pero la gente no está haciendo mapas La gente está echando un vistazo por prendérselo No, 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 no La Vatnik, que hay uno que antes Antes de entrar a... Antes de la tormenta y tal Estaba conmigo de... De Stalker y él era cartógrafo junto con otro Ya, ya, ya Ya, pero línea roja, cuarto rage y Hansa, no creo que lo están haciendo Hansa, de hecho, no se puede Hansa Ya lo tengo, ya lo haré mejor Si los policiales nos acaban de decir que estaban haciendo el mapa O sea, dudo que sean los únicos Vale, están aquí delante Maricones A ver ¿Por ahí qué hay? Pues lo mismo, Hansa y... Nada, aquí, el otro lado va Hansa O sea, pero espera, mira Eh, pero... Bueno, bueno, nosotros no lo hemos visto Cuando te pregunto y me has dicho eso Me quedo en plan Que no sé si estaba ahí o no Claro, es que Hansa creo que está por ahí Bueno, lo dices tú En realidad ya no se dice Hansa Eso es ahora La que era la anterior Hansa es Solkateosniskaya No sé si lo he dicho bien No sé, ya le pego Eh... Estoy... No... No sé Estoy de chill No estoy con nadie Estoy sin nada Estoy solo No, por eso lo digo Para poder comunicarnos Ah, para eso está la radio, cabrones Eh... Estoy mapeando la zona Estoy mapeando la zona Vale, escuchadme Hay un grupo de... Tres civiles Y uno de Rage Más adelante En línea recta Cuatro van armados, eh Tener cuidado Vale Iba en dirección de Sey No sé las intenciones Pero... No parecían amigables Me acuerdo Eh... una cosa Si vas a ir al otro... Ah, sí El de... El de Prospect, sí Si vais para el otro lado Justo enfrente O sea Tenéis la... La salida para afuera Y luego justo delante Otro túnel más Ese es el que... Luego da aguas Te da... A Profesmira Y tienes un montón más de... De túneles Lo digo porque... Es fácil... Desorientarse No, sí, ya, ya Sí, ha habido un momento Que he pensado que digo Pero si por aquí he bajado yo Pero realmente no, no sé Ha sido algo muy raro Sí, nos ha pasado a nosotros también Hemos ido para la zona del tren Y casi se cargan aquí al compañero No sale, ¿eh? Sí, todavía nos ha pasado Sí, a mí también A mí también A mí también A... ¿Alguno le sobra algún botiquín Para llevar? Es que... Ahí llevas Entonces... Es que en Hansa no hay botiquín No hay botiquín No... No... No te lo metas todos de golpes Recuerda que te curan con el tiempo Vale, muchas gracias Eh... Vale, pues el exterior es simplemente La entrada... Lo que parecía antes la entrada de Hansa Es entrada de línea roja Luego todo lo demás Está... Sparking Es zona de luteo Y... Iglesia No hemos visto nada más Nos falta por encontrar la biblioteca O sea, en el exterior, ¿no? Pues que no lo hemos visto O sea, aquí cuando os salgáis del túnel Lo que estáis es en... En tres pisos Pero ya está abierto O sea, no hay puertas ni nada Está todo abierto Y luego por ahí solo está el... La entrada esta que os he dicho Que parecía la de Hansa Que va a línea roja La iglesia Y una zona de parking y luteo Simplemente Nos queda algo bajo, ¿eh? Pero no La zona... La zona superior de esta... De este lado Es un cuadrado Tres pisos Iglesia Zona de entrada en línea roja Y luego vuelta otra vez A tres pisos No hemos... No hemos intentado mirar Detrás... Detrás de iglesia creo que esta estatua Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero no se por ahí... Porque por ahí no hemos ido, ¿no? Sí, por ahí no hemos ido Si queréis ir a mirarlo Si queréis ir a mirarlo Luego nosotros igualmente lo miraremos Para que da el mapa... Pues... Lo que tienes que hacer es callarte la puta boca Cuidado con la boca, tonto Voy a tocarse y te reviento Sí Ahí me he hecho el arroz del coche Muy de chill no estabas, ¿eh? La verdad que sí ¿Me habéis cardeado? Ahí vamos con vosotros Bien, tenemos los rayes Vamos para allá Así me protegéis mientras dibujo Así podemos estar en la culpa Si no estamos bien entrenados Jajaja 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 Tu corre, corre palante Jajaja Corsal Que ahora acababan muertos Ah hablando de eso Me he tenido que cargar Me he tenido que cargar A tres fascistas que trajeron en la base Por si alguien encuentra los cuerpos Lo peor de todo es que yo miro a los tipos Los tipos me miran Se dan las vueltas Se estaban yendo Bueno nos vamos nosotros y escuchamos tiros Y ya sabemos el resultado No te preocupes Voy a hacer un clic de eso Dejamos a los civiles tranquilos Pasa a los fascistas Oyen tiros Y rima y todo Cuando tu madre te ordena limpiar la habitación Pero es que soy a la gali y todo Tranquilo, tú que te vas con el arma muy levanta No se asusten con la cámara de la derecha Creo que se fijaron un poco al ver de golpe a tantos polis a trilla Vale, aquí a la derecha había otras vías del tren Pero esto no, esto es vacío Si está el tren delante es como llega la base, ¿no? Sí, esto ya es base Ahora a la izquierda ya es base Aquí a la izquierda es nuestra base, ¿no? Sí, sí, y al fondo no hay nada ¿Y has encontrado me con el TP para que te lo enseñemos? No, si entramos hace 20 minutos Y va con grana dando una vuelta Que he ido hasta Hansa No hemos podido dar muchas vueltas Uy, perdón Te llevamos de iglesia y de miel Te cerra la puerta, no puedo dar y si entra No hay que entrar Ah, vale Ah, no, es verdad que estaba por fuera Sí, la puerta ambas tienen que ser con... Tú imagínate, me conecto Me veo grana con dentro Y cuando decimos salir fuera me encuentro dos Uno está el rojo aquí arriba Y otro abajo porque uno lo pega un poquitazo Y lo ha sacado yo abajo No sé ustedes, pero para mí en este hueco El dios del foso vivo Vale, a esa es la... Esa es la tienda Aquí arriba Sí, ya lo tengo mapeado esto Cutre, pero luego ya lo haré bien ¿Tú has visto Harry Potter, no, Meco? Sí, sí, sí He visto el TP Y yo lo estaba viendo con Gorka Si se queda en la esquina exterior Yo no lo he visto Yo te quiero enseñar un nuevo mundo Vaya, me ha cortado el rollo ¿Sepáis que esto es nuevo? Sí, lo sabemos Estoy sin más cargas aquí fuera No, 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 ponte la, ponte la, ponte la Que no, que no, digo adiós Vale, a partir de aquí Yo me voy a... Yo me voy a puertar el D6 Y si subís arriba Si subís arriba de la iglesia Y os acercáis a los muros del fondo Chupáis radiación y lo mismo abajo Tienes el admin, Meco? Sí Pues abre la puerta A la derecha de la puerta Pedazo de esto, he hecho es que no ¿A que sí? ¿Qué tal, putero? No os quitéis la máscara de aquí Esta zona de donde el botón da radiación Es que no me ha dejado moverme el otro Vale, aquí ya bien Y esta zona también Donde están las cajas fuertes también da radiación Y arriba, al final también Joder, hay alguna parte que no dé radiación Entonces El centro y atrás Barracones Pero, ¿puede entrar todo el mundo ahí o solo nosotros? Solo el nuestro De hecho, ni nosotros Es nuestro Porque eso es el... Pero que no grites Futero, hermano, tranquilízate Es que estoy con una puta Simplemente es nuestro O sea Es nuestro porque además no podemos entrar ni nosotros Tiene que abrirlo una también A ver, nuestra base oficial es esta Iglesia El D6 por lobre ahora mismo es Secreto No lo puede saber nadie Cuando alguien pregunte De dónde está nuestra base Decimos Iglesia Iglesia Ah, estamos en 33 No, 2034 Ah, pero inicio Inicio Claro Meco, una pregunta ¿Qué ahora estás haciendo? Los que tenían pasaporte de polis ¿Dónde pueden entrar? ¿Aquí o también al D6? Esa es una buena pregunta Es que yo Antes Gorka estuvimos hablando Y es eso Nadie puede entrar a la base del D6 Excepto los comandos Claro, pero es que Gorka no ha estado jugando Gorka ha estado haciendo el mapa No sabe que había gente Con la posibilidad de entrar al D6 Antes era también una base militar ¿Habéis recorrido el D6 entero? Yo sí Es todo plano ahora Ya, ya, ya Sé que es plano Por eso me refiero ¿Lo veis factible De que un civil de la polis Puede entrar hasta cierto sitio? No Yo sinceramente diría No A ver Silencio, silencio Vale, un momento Solo quiero que hable El que tenga conocimiento de esto No yo sinceramente O yo pienso que No, si te sabes cómo está El problema es que Tanto armería Como tal Están al principio Claro A ver El tema es Por ejemplo Que salen en el Metro 2034 Nada más que lo inicias No dejaban pasar civiles Es más Khan era un amigo de la orden Era uno que tenía ahí Lo que se dice Confianza Y nada más que le ven Dice Khan, tú no puedes estar aquí Esto es una base militar Solo puedes venir a hablar con Milen Khan es ex-ranger Además Khan es ex-ranger Y ni siquiera la dejan pasar Yo lo digo A ver Porque Sí, bueno Es-ranger y todo lo que tú quieras Pero que nada Pero A mí me da igual Lo digo A ver Tampoco pueden comprar nada Y tal y cual Sí, sí que pueden La nuestra no, ¿no? Pueden comprar hasta los de la Hansa Eso no está limitado de momento O como tal Porque los de la Hansa No lo ha dicho hasta mí Ahora que es que Tiene que vigilar Porque le entran y le compran Pero eso no está bien puesto ¿Qué cojones? Por eso mismo O sea que Nosotros lo cambiamos Yo en un momento ¿Qué coño? Bueno, cuando lo cambies Yo diría que a ver Que ciertos Los que ya sabemos Que puedan entrar O sea, uno Yo de momento Solo Simon Yo por ahora No pondría a nadie Hasta que El nuestro no puede comprarlo nadie Pero no es porque lo haya puesto yo Porque ya estaba así En nuestro solo momento Lo podemos usar Los de la Hansa O Ranger Está puesto así ¿Qué más ha cambiado? El mapa entero El exterior Los túneles Está la biblioteca Que todavía no la hemos encontrado La nueva base Es un poco random ¿No? De defender Hay NPCs Bueno, hay NPCs no Hay Nusalis Y loot Sí Sí, sí, sí Sí que había Hay loot arriba Y tenemos loot En algunos Es más Mira, para que veas Que usted lo estáis viendo en directo Es salir de la base Y es Mira Ahora entraré Ahora entraré Está abierto Mixta Ya estoy haciendo el mapa No rayéis A ver, que puedo cerrar Lo bueno que tiene la iglesia Es que podemos cerrar A nosotros mismos Un poco de dolor de cabeza Pero esto que lleva Ya para afuera Sí Sí Oh fuck Julio, me han dicho Que me hay que ir a la cumbre libre Felicidades Por aquí, por aquí Por aquí Es el otro que había Que es la V2 Tanta pregunta ¿Qué te afecta? Cállate un rato Coño Cómeme la polla Mira, Purtelo Ahora que tenemos Silo directamente No, no O sea Hay fragmentos del mapa anterior Que tú sabes Que te van a ir a provocar Pero no tiene nada que ver Porque tú Esto es silo Pero cuando salgas No es silo Es un túnel Que a lo mejor te lleva a trenes Que el tren ya no está pegado al Rage Está al otro lado Toma Bueno, la sección es la misma Sí Hay zonas que la vas a reconocer fácilmente Pero que no están como en el antiguo mapa A lo mejor están en la otra punta Por aquí Por aquí ¿Dónde vas, mija? Vente Si yo no me voy El búnker de fuera es respirable Si os metéis dentro del búnker ¿Qué es esto? Fuera Pero que yo no tengo máscara Bueno Tengo una de reserva ¿Pero esto qué es? ¿La que es la silla? Toma, filtro de máscara No, no, no Ahí la tienes Filtro de máscara La de reserva Muchas gracias, chequero Te ha gustado un encanto de persona A partir de aquí Ah, no, no Sí que tenía máscara Mira, a partir de aquí Te tienes que poner la máscara Dentro del búnker no es necesario Lo acabo de probar ¿Cómo coño te ponía el búnker? Quiero explorar A ver, chicos Quiero explorar La parte de atrás de iglesia Eso no lo tengo más pegado, ¿vale? Pero A ver, vamos a ver Y mira, para que veas, furia Todo recto hay Donde están esas murallas de hormigón Derruida Ahí tienes luz para empezar Allí te está la Hansa Bueno, la antigua Hansa Bajando de izquierda Voy a escuchar a alguien muriéndose Alguien que se ha rotasado Y cuando estés dentro de la iglesia No toques las paredes estas del fondo Sin máscara que te ahogas Toma Ahora tenemos un boquete que lleva superficie, ¿no? Sí Mira, te hago un resumen, furia Ponte aquí delante en la puerta de iglesia Mirando por el frente Aquello que está a la izquierda Es entrada Es a la izquierda Es a la izquierda No, línea roja Es la entrada de la estación De la línea roja ¿Vale? ¿Donde la M es grande? Sí, la tenemos en frente, básicamente Y luego esto hace un cuadrado Y tres pisos ahora está ahí A la derecha Y abajo Mira, mija Terminas antes así Y ya está Espérate Dale un momentito Es un cuadrado Ya, ya Pero la pregunta La pregunta que tengo Aquí Para que nosotros fuéramos de qué iglesia Desde la iglesia Hasta la biblioteca ¿Por dónde coño es? Por aquí Vamos a ir a la izquierda Esto era el antiguo trozo de Hansa No te la voy a enseñar Porque ya la descubrirás IC Pero bueno Esto Pues bueno Cuadrado Cuadrado bloques Que por el medio no se puede ir Por aquí sí Por aquí sí puede Luego está esa salida Que era la antigua del Rage Que ahora saber de quién será Es para ir a la Hansa Biblioteca es esto, ¿no? Ay, que me muero Sí, pero no lo sé La biblioteca la veo Está aquí al fondo Donde estoy yo Si me veis aquí saltando Vente, vente, chajero No te voy a ver antes Sí, pero vente aquí Que yo solo quería No te voy a enseñar Es este edificio nuevo, ¿no? Ah, sí, esta es biblioteca, lol Pues está creado, entonces Uh Eh, vale Uh Así que Vamos los cuatro Pues venga, va Vamos a ir a la biblioteca Darme un momentito Darme un momentito Voy a ver Qué sistemas de defensa Se pueden montar en el D6 Porque ahora es una Es Ojito Nadie puede entrar Ahora mismo Solamente se previde desde dentro Aparte que No hay tipo de entrar Como han dicho ¿Esto es verídico? Todas las bases Solamente tienen función En el botón de dentro Pero aparte Y una Puede activarse desde fuera ¿Y ahora cómo entramos Adentro el D6? Eh, pues cuando estemos Solo se creen Hay que tener Exactamente un Jesus Pues déjame dentro, por favor Y estoy Hostia, pues está Está bastante fresco Esto de que no funcione El botón, ¿eh? De fuera Hostia, ahí no se ven Los cristales Y aparte, Furia Cuando salgas por Silos Hay un pequeño sitio Que si queremos Lo podemos tomar Que podemos hacer ahí Barricas ¿Están viendo esto, Mijail? Eh, ahora sí Eso es Hansa, ¿no? Esto es Rage, ¿no? No, no, eso es Hansa Eso es Hansa Porque Ah, sí, sí Sí, sí, sí Son la Hansa Prospect Market Ahí se muere Esta no se puede Tiene nada abierta Realmente Veo algo de las fondos Pues a mí Ahora es un coche Hostia Oye, vaya ¿Tienen lanzallamas? Hola Sí Pero qué es Eh, lanzallamas Tiene los revolucionarios Los Gatling Y Gatling Línea roja Tiene los Ventil Y no me acuerdo Que tiene los fascistas ¿Y nosotros, un mojo? Eh Pues El mapa Es muy chulo No, no, eso está muy bien Me he perdido Aquí estáis Eh, ¿me puede abrir La puerta, por favor Del D6? Sí, voy, voy Estoy situándome No había un botón rápido De cambiar Eh, mantenerla T Eh, bibliotecario Muchas gracias Que no hay bibliotecario Si lo estoy oyendo No me toquen los huevos Escúchame ¿Me vas a decir lo que no hay? Lo que hay, lo que no hay Me cago en la puta Me cago Maréalo ¿Qué hombre? Ya la puta boca, loco Entonces me cago Eso que estoy escuchando ¿Qué es? Mis tripas Es un puto No sale de arriba Que es retraso mental Yo también te quiero Vale, vea unos ¿Quieres verlo? Quiero que te lo pongas en la boca En la boca no Mira Mira No, lo matai No, puta No me hagas ese susto Me ha matado Podéis dejar de chillar como mongolitos Por favor Voy a intentar me va a pegar Biblioteca por dentro Las puertas se pueden abrir, ¿vale? Vale, eso Lo que tengas cuidado Lo que me faltan aquí son los máticos Con los antes No, salí delante Habitación vacía Vale, dame un segundo Que intente mapear esto Te cubrimos Pero, a ver, nos adelantéis Vení a proteger a Víctor Que está mapeando Bueno ¿Y todos? Mal momento para mapear, loco Primero se asegura la zona Después se mapea ¿Qué cojones? ¿Y Joseph, subimos? Sí, venga No estábamos aquí asegurados Sí Pues no tan asegurados Así te piden refuerzo Tú para adelante ¿Quién es el que está delante conmigo? Eh, dos, no salís Vale, aparece otro más al final Estoy recargando batería Vale, aparecen seis arriba, ¿no? ¿Cuántos son los precios de la izquierda? Eh, dos Dos y en el principio tres Dos y tres No sé quién ha abierto esa puerta Pero se abre Tener cuidado Espérate, espérate Yo se fiero que vas tú un poquito más adelantado Hay otro ahí Sí, bueno Estaba mirando Que no me salga uno por la derecha Aquí tenemos Aquí tenemos un pasillito Aquí hay otro pasillo a la izquierda Estaba escuchando uno A ver si no quería que saliera por la derecha Vale, en total hay siete no salios aquí arriba Espérate, espérate Si es que lo echaste para acá No, estamos aquí esperándoos Que aquí hay otro pasillito Sí, aquí hay un pasillo también Tengo la primera planta Supongo que es lo mismo del fondo Creo que sí Vamos a aparecer por el pasillo No, esto está cerrado No, no Sí, esto también Vale, perfecto Vale, pues Hace Un montón de cosas para lutear Por lo que veo Por cierto Vasily Hay unas cajas En una En la zona esta Que te he dicho Que estábamos Perdón Que hay muchos túneles y demás Hay una zona Hay una habitación Donde hay cajas Y están bugueadas Y te pueden meter dentro Lo digo para que no hagan el gilipollas Porque sé que van a utilizarlo Para meterse dentro Jaja, no me ves Pum Pues ya sabes Un momento Aquí está Mira, he encontrado un pasillo roto ¿Es este es el que habéis metido vosotros? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Esta ahora está completamente limpia Vale, sí, os veo No, no, no Por aquí no hemos movido nosotros Nos hemos movido a vuestra espalda Por aquí, ¿no? De aquí No, no, no Va más para el fondo Bueno, es que es un pasillo Es el mismo pasillo Es el mismo pasillo, Meco Ah, vale Como se decía Vale, vale Que está aquí roto Que se puede atravesar también por el medio Esta puerta la ha adivinado No nos abre ¿Esto tiene sótano? Ahora No he visto ninguno Vale A ver, me falta el pasillo Donde habéis salido ahora A ver A mí sabéis lo que me haría Gracias Que pusieran los estos del hotline Que son estos bichos Que te llevan al techo Pero le cambian la skin Y ponen el látigo del metro Me descojono Yo no utilizaría A ver de Half-Life Y esto más por saco, ¿eh? Sí Igual que los zombies En el exterior Es decir Da igual Hay mucho piel cristal Que se ofende Cuando le ponen Suicidas al lado O sea que Imagínate si le ponen Otro de otro juego XD Hombre, pues yo me descojono Como viene aquí Los leakers colgados, ¿eh? Esto va para abajo Y aquí abajo hay algo ¿Dónde se ha entrado la bajada? ¿Dónde? A ver, habéis subido las escaleras, ¿no? El otro ala no lo hemos visto por abajo En modo de una vuelta por la parte Yo no he visto una para abajo Vale Vamos para el otro ala A ver si Venir para acá Sí, porque el abajo ya no había más Voy a Hacer un sketch Bueno, a lo tonto Ya más o menos Yo ya creo que sabría llegar a los fascistas A la línea roja Y a la Hansa Pero revolucionarios y granjeros Ni puta idea Los revolucionarios no están Sí 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 que están los revolucionarios Se han venido a nuestra puerta Más de una vez O tienen que estar cerca Estos son Bueno, pues nada Entonces no sé cómo lo han hecho Se supone que el dueño Dos revolucionarios No va a poder entrar Hasta septiembre Y de hecho que chapen Revolucionarios Pero bueno No lo han chapado ¿En serio? Claro ¿Se puede saber por qué? ¿Pero qué le ha pasado a...? Pues cosas del trabajo Son cosas del trabajo Que dice que no puede dedicarle El tiempo suficiente Ni lo del trabajo prioritario Y ya está Ha dicho que Pero yo conozco Yo conozco al jefe de eso Y dijo que en el caso Que ha pasado eso Tiene a la subjefa Que estaban los dos A ver ¿Qué te digo Si no lo ha dicho al staff? Yo me callo Es porque ya hablé con él En su momento Claro, claro Si a mí me da igual Que se manteo, ¿no? Pero el chaval dijo Que tenía que tener No sé qué Trabajo Que lo chapa de mal Hola, Nike Os molan vuestros vendedores, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Que digo Que si están bien Los vendedores vuestros Sí, entre lo que hiciste tú Y Migra Están bastante bien Lo único que nos faltaría Es lo de la comida Que si O ponerle Pero si el de la comida está Pero la última que se miró El de la comida Le faltaba Esperadme que sigo Mapeando eso Estaba silly Pero le quito Trabajaba así Fíjate si soy buena persona Yo estoy jugando Yo veanme en paso Porque lo de la comida No sé si es que le faltaba El salami O las raciones militares Menos coñas, tío Me encanta, ¿eh? Mihai Tarkov Ven a tres de mis hombres En la puerta del D6 Los masacran Ve a un rojo Qué pesado, Yuri No, no, no sigas que ese Que esa parte ya estuvo Cuando me estaba viendo a Gorka Y no Pégale dos tiros Pégale dos tiros Que acabáis antes Que es zona militarizada Sí, sí Los rojos también Sí, casi no lo hemos cargado Y eso que Gorka Vio como me envía un PM Y le dijo No, no le hagas el ese Que es mal asunto Y no sé si te quedaba Estaba corriendo como una bala Oye, que ya habéis matado En la puerta del D6 ¿O qué? Sí, a tres de mis stalkers Que iban de vuelo Yo lo veo bien No sé ni que hace que al D6 Para nada No, sí Claro, porque No, pero porque es una Zona de estas Es una zona Secreta Pues acaba de llegar Señores, me acaba de llegar Un científico De la línea roja, ¿sabes? Pues pégale dos tiros Pégale dos tiros Científico de línea roja Pero, Nai ¿Sabes lo que le ocurre En los tuyos? Esperadme que sigo En la biblia Pero, Nico ¿Sabes lo que le pasó A los tuyos? Justamente Oca estaba Conmigo Con el de ¿Quién puntos? Joder Perdón Me estoy quejando yo De una mierda Del puto lanzallamas puesto Ese Están apuntando Y me están jodiendo Toda la mira Ya estoy Me conta Acabate de cargar al tío Sí Hostia Al que estaba Con el lanzallamas No, no Al lanzallamas No Al Jury Stein Sí Al de la línea roja Supongo Hay orden Que pues Quieres acercar Al la puerta A ver Escuchar Escuchar Escucharme Escucharme La cosa es Para que no lo sepa Cuando yo entré Gorkabino Me enseñó un poco esto Y me dijo Y me dijo Porque de repente Como me explicó El tema De que no podemos Nosotros Cerrar la puerta Cuando estábamos Que tenía que avisar Y justamente Vinieron tres fascistas Y entraron hasta la cocina En el de seis ¿Qué me dijo Gorka? Todo el que entre la base Que no sea un comando Se mata Vale No tienen que saber Dónde estáis No, no No tienen que saber Dónde estáis Ese es el secreto Ese es vuestro nuevo rol Ser Más nazis Aunque nosotros Ser aún más nazis A ver A que se acerque a la puerta Se les mata La pregunta es sencilla ¿Sí o no? Sí Sí Pero que te lo ha firmado ¿Qué coño quieres más? Vale Una pregunta ¿Hay loot en la superficie o qué? Sí ¿No viene loot? ¿No salís? Está bien Está llegando otro Habláis Habláis mucho tío Y nos enteráis De que estábamos mirando una cosa Vale Una pregunta Víctor y Dante Dante daos la vuelta Os voy a spawnar unos salís A ver si os siguen No se mueven No se mueven en mi biblioteca Estaba mapeado O ya lo has probado Si hemos ido ahora a la biblioteca Estamos ahí mapeándolo Sí, pero Ya estoy ¿Hablas de exterior? No, no No se mueve Vale Está Está buf ¿Me puedes enseñar cómo es un bibliotecario? Que te curiosidad como son ¡Que no hay! ¡Que no hay! ¡Eres tonto, tío! Te lo he dicho antes Que no hay Coño, pero yo te dije Que no estaban spawneados No de que no hubiera De que no hay ni uno En el ¡Eres máscara! ¡Tenés máscara! ¡Tenés máscara! ¡Tenés máscara! ¡No cuesta! Furia debería tener uno Que le da Sí, pero yo estoy abajo Yo estoy en el desecho Puto Vasily ¿Sabes? Toda la tarde ahí Incordiándome con Toma, toma, toma Y después aparezco yo Y le tiro la carta del uno ¿Sabes? Le tiro No you Y ya está Ahí Bueno, pues ahora nos toca ir para base Sí, venga Volvamos a base Repito ¿Quién sabe? Limpiado un poco la sala del discurso Por favor, que estáis subiendo Y chillando, tío Y me estáis poniendo la cabeza Como un momo Chilla Cosa rápida Lo tendréis que descubrir Y C Pero al fin y al cabo Deberíais de saberlo Iros a iglesia ¿Vale? Ya lo sabemos Ya lo sabemos ¿Ya sabéis el TP de iglesia? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Es más Es más Me lo estuvo enseñando Me lo explicó Gorka Que había un camino directo Para ir a iglesia Sí Vale, iglesia es zona segura ¿Vale? ¿Cómo que es zona segura? No, no, no A mí Sí, sí, sí A mí me ha dicho Gorka Que es zona segura Pues yo cuando me pregunto He dicho que esto va a ser Ranger Esto es Ranger Iglesia Esto es Ranger pero es zona segura Exacto Es la dos cosas Exacto Mientras no se metan Y hagan esto No me Mientras no hagan esto Nada ¿Vale? ¿Se ha caído? Ah, no No, no Pueden entrar a la iglesia Pero no a la torreta Claro Esto es vuestro Esto al fin y al cabo Lleva de 6 Pues aparte de torreta Eh Kilo en 6 Básicamente Sí, te hace daño aquí aún la radio Vale Bueno, ya estamos en hogar de otro hogar Mira Hostia, y esta sangre cae a la pared Es del científico Vamos a volver Que haga Trabajo y Yo me voy entonces, ¿vale? Que venía para deciros eso Deo Gracias Yo lo tengo Dejarme Dejarme que recoloque un poco los mapas Y salimos a explorar las zonas que me faltan Sí, no, que tú Te... Tío, los de dentro Por favor Tengo la cabeza como un bombo Habla, flojito Eh, ¿quién está dentro de la base? Es que lo digo por eso, tío Están en la otra patrulla Un segundo Que estáis chillando todo el rato, tija Tío, tengo puesto Tengo puesto al 5 El Discord y me duele la cabeza Sí, sí, no Que tal cual Habla ahí demasiado, ¿eh? Mucho Yo voy a aprovechar para los enteros Por eso un ratito Y así os dejo yo mi parte Tranquilitos Vale, genial Pues, ¿qué os parece el nuevo mapa? A ver, ¿a qué le puedo pasar el juego? Mira, está la buena de Niki Por favor, no me contestéis todos a la vez ¿El qué? ¿Qué habré dicho? ¿Qué os parece el nuevo mapa? Está... Está bastante bien Por lo que he visto en el directo de este A mí me gusta Todo el rato Eh... Será el... No